Pollo a Tamaulipas, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Suplicaremos muy respetuosamente, ocupemos nuestros lugares. Le acompañan el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González. El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvarez González. La secretaria de Energía, Rocío Nale García. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. El encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. El coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez. El comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio. El jefe de oficina del Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales. El secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González. La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, Karina Lisset Saldívar Lartigue. La secretaria de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, Verónica Adriana Aguirre de los Santos. El secretario de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, Damaso Leonardo Anaya. El secretario de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya. La secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez. El secretario de Administración del Estado de Tamaulipas, Jesús Lavín Berástegui. La secretaria de Educación del Estado de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor. El secretario de Salud del Estado de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro. La secretaria del Trabajo del Estado de Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, General Sergio Hernando Chávez García. La secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas, Ninfa Tomasa Cantú de Andar. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Tiene a bien hacer uso de la palabra el secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, quien será el moderador de esta mesa. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo su instrucción, señor presidente, estamos aquí reunidos los integrantes del gabinete del gobierno federal para presentar el plan de apoyo a Tamaulipas. Tiene el uso de la palabra el secretario de Relaciones Exteriores, canciller Marcelo Ebrard Causabó. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, mucho gusto saludarlo. Compañeras, compañeros del gabinete. Evidentemente, las acciones de apoyo que nos ha pedido el señor presidente para el estado de Tamaulipas, para Relaciones Exteriores, el programa es extenso porque se trata de un estado fronterizo con una relación muy activa con uno de los estados más ricos y pujantes de la economía norteamericana. Por consiguiente, solamente referiré tres áreas principales de acción. La que tiene que ver, la más importante, por las atribuciones que la secretaría tiene ahora en materia de promoción económica, es integrarnos y promover el programa que el gobierno de Tamaulipas ha presentado de desarrollo y tratar de acelerar la vinculación con, como ya dije, una de las economías más activas, más exitosas de los Estados Unidos. Es una gran oportunidad la que tenemos ahora, por el estrés geopolítico que hay en el mundo. Entonces, hay una gran relocalización de actividades hacia Texas en primer lugar y probablemente hacia Tamaulipas también. Sobre esto hay una serie de detalles que voy a obviar, pero sabemos que hay un gran conglomerado relativo a energía, un gran conglomerado, uno de los clústeres médicos y de servicios médicos más grandes del mundo y más exitosos, uno de los polos tecnológicos más importantes hoy de Estados Unidos que está en la región de Austin, un gran sector de construcción muy exitoso también de ingeniería avanzada, avanzada, matemáticas y ciencias, que es el nuevo, el que vemos que está destacándose, especialmente en el estado de Texas. La Universidad de Texas es la número 10 del mundo, está por encima de la mayor parte de las instituciones de educación superior casi de todos los continentes y la tenemos a menos de 100 kilómetros de la frontera, incluso en la frontera. Entonces, señor gobernador, en todos esos temas que acabo de rápidamente enumerar, pues cuente con nosotros, tenemos la infraestructura para hacerlo. Desde luego la protección a nuestros con nacionales, sobre todo en la franja fronteriza y también en el estado de Texas, que ha seguido creciendo consistentemente, muchos de ellos por supuesto provenientes del estado de Tamaulipas, entonces ponemos a sus órdenes esa infraestructura, el programa de infraestructura fronteriza con los Estados Unidos, que puede incluir una serie de obras que veo que están consideradas también en su plan, que ya estamos contabilizando para ponerlo sobre la mesa con los Estados Unidos y que pensamos que pueden también tener un efecto importante en la calidad de vida, porque están muy integradas a esa región. Pues en síntesis, señor presidente, serían estos rubros o estos campos donde podría la secretaría, siguiendo sus instrucciones, aportar más al estado de Tamaulipas. Y también, si se me permite la sugerencia, organizar la visita del señor gobernador y su equipo a varios estados de los Estados Unidos, pero principalmente a dos ciudades muy importantes, Nueva York, además de Texas, que ya lo mencioné, Nueva York y Washington. Así lo dispone, señor presidente, y hacerlo a la brevedad posible. Pues esos eran los puntos principales. Seguidamente interviene el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Señor presidente, gobernador del estado, compañeros de gabinete y funcionarios del gobierno de Tamaulipas, vamos a informar lo que ha sido la participación de la Secretaría de la Defensa aquí en el estado de Tamaulipas, con algunas acciones que hemos desarrollado y que continuaremos desarrollando. Primeramente, el apoyo al Banco del Bienestar, el control de aduanas, el rescate humanitario, el plan de N3E, la seguridad interior y seguridad pública, y finalmente algunas acciones consecuentes para fortalecer la seguridad. Adelante, por favor. En cuanto al Banco del Bienestar, se tienen considerados 49 sucursales que contará el estado. Hemos concluido 22. Estas 22 están en los municipios de Altamira, Jaumave, dos en San Fernando, en Victoria, Soto La Marina, Jicotencal, Nuevo Laredo, Ciudad Mier, Hidalgo, Reynosa, Tampico, Abasolo, Altamira, Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, San Carlos, Aldama, Burgos, Güemes, Guerrero y Matamoros. Tenemos otras cinco que ya están en ejecución y 22 están pendientes de iniciar. Estas pendientes están por cuestiones administrativas en cuanto a los terrenos, en cuanto ya los tengamos en posesión, iniciaremos la construcción. En cuanto al control de aduanas, se tienen asignadas 17 secciones aduaneras que integran las cinco aduanas de Tamaulipas. En Nuevo Laredo, con lo que es Las Américas, Juárez Lincoln, Comercio Mundial, Estación Sánchez, en Miguel Alemán, con Presa Falcón también, ahí en Guerrero, en la parte de Camargo, con Ciudad Camargo y Gustavo Díaz Ordaz. En Reynosa están Saldúas Mision, Benito Juárez, Reynosa Far, Río Bravo, Dona, Las Flores y en Matamoros, Los Tomates, Los Indios, Puente Nuevo y Puente Viejo. En estas aduanas se tiene un total de 540 elementos de la Guardia Nacional realizando actividades importantes para tener un control eficiente sobre lo que ingresa al país o sale del mismo. están atendiendo o evitando que haya tráfico ilícito de armas, de drogas, de municiones, de numerarios, de hidrocarburos y además también evitar la evasión de impuestos. Sobre este particular, en las aduanas se está desarrollando un proyecto de modernización en el cual se van a invertir algunos millones de pesos. Aquí tenemos en la lámina, en lo que es Nuevo Laredo, se estará construyendo la Agencia Nacional de Aduanas de México. En la misma área donde estará ahí la agencia, habrá una unidad que también se encargará de la seguridad, pero de alguna forma también generará condiciones de seguridad para la instalación. Ahí se emplearán tres mil 359 millones de pesos. Obras de modernización en las 17 secciones aduaneras, en algunas habrá obra nueva, en otras remodelación, en otros mantenimiento, pero es una inversión de mil 29 millones de pesos. También estas 17 aduanas se va a sustituir ingenios tecnológicos no intrusivos, rayos gamma que existen en la actualidad por rayos X, equipos móviles de mismos rayos X, bandas de inspección de mercancía y equipaje, arcos detectores de metales, equipos de laboratorios móviles para revisión de hidrocarburos. Todo este equipamiento tendrá un costo, una inversión de tres mil 536 millones de pesos, haciendo un total en el proyecto de aduanas que se invertirá aquí en el Estado, de siete mil 924 millones de pesos. ¿Qué hemos tenido de resultados en estas aduanas? Bueno, en lo que es el periodo del primero de marzo del 21 hasta el 15 de octubre, que es el periodo en el que hemos estado trabajando, se tienen 10.2 kilogramos de cocaína asegurados, 86.5 de metanfetaminas, 243 armas de fuego, 74 mil 495 cartuchos de diferentes calibres, cargadores, 453 detenidos, 251 vehículos, 1.9 millones de dólares asegurados, 1.1 millones de pesos, 140 kilogramos de plata y 36.6 millones de litros de combustible asegurado. Además, hablando sobre recaudación, 340 mil millones de pesos se han logrado recaudar. En cuanto a rescate humanitario, las operaciones de rescate se iniciaron desde el 12 de junio del 2019, cuando empieza la estrategia a nivel nacional. Aquí en el Estado tenemos un centro integrador de migrantes en el ejido de las Rusias, Matamoros, Tamaulipas, donde se han atendido a los migrantes que por esa área quieren accesar a los Estados Unidos. También en cuanto al plan DN-III, tuvimos una participación importante en lo de que fue la tensión de la pandemia del COVID-19. Se emplearon 2 mil 550 efectivos, 255 vehículos y 30 aeronaves para trasladar vacunas, un poco más de seis millones de vacunas para adultos. Ahorita estamos en el traslado de vacunas pediátricas, llevamos 383 mil 600 vacunas. Se han hecho 35 viajes aéreos y 44 rutas terrestres para poder llevar la vacuna hacia la población que lo requiera. También se reconvirtieron en este Estado dos instalaciones de unidades tipo corporación, lo que fue el 16 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, se puso una instalación como hospital. Y en Reynosa, en el 19 Regimiento de Caballería, también otra más. Y nuestro hospital militar regional en Tampico, también fue reconvertido para atender el COVID. Tuvimos 40 camas de terapia intensiva, 30 de hospitalización, 40 ventiladores. También hemos participado en 88 fenómenos hidrometeorológicos, beneficiando a más de 5 mil personas. Hemos empleado 4 mil 114 elementos y 492 vehículos del Ejército, 750 elementos y 45 vehículos de la Guardia Nacional, atendiendo heladas, frentes fríos, lluvias y un huracán. En cuanto a la seguridad interior y seguridad pública en homicidios vinculados a delincuencia organizada y las acciones que se hacen en contra de grupos delictivos, aquí vemos el trabajo que ha realizado el gobierno federal con la coordinación de todas las instancias que se encargan de esta actividad, cómo ha tenido una reducción importante. Ahí vemos en la gráfica, desde el 2018, que inicia la administración, cómo ese trabajo coordinado ha logrado que el gobierno federal reduzca los homicidios vinculados a delincuencia organizada. La cosa contraria, en la estadística que tenemos del 13 al 18, pues tenían un incremento de 38.3 por ciento estos homicidios. Se centran en cuatro municipios, lo que es Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, esta problemática que tiene el Estado. Y las actividades que están presentes, pues el tráfico de drogas, de armas, de indocumentados, de mercancías ilegales, el secuestro, la extorsión, robo de combustible, narcomenudeo y cobro de cuotas. Adelante, por favor. También aquí vemos en la gráfica la disminución de las agresiones que se han tenido a lo que es personal militar y autoridades civiles. También es el trabajo que se ha realizado a nivel federal que conlleva a tener una mayor presencia y esa presencia, pues también hace que los delincuentes no se enfrenten tan fácilmente como lo venían haciendo. Esta coordinación de las diferentes entidades que se encargan de la seguridad ha tenido un buen resultado en esta parte. Ahí podemos observar en la gráfica que llevamos 493 agresiones contra el personal militar y 288 contra autoridades civiles. Adelante, por favor. Tenemos un despliegue operativo para poder atender la seguridad interior y seguridad pública de 4 mil 492 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 3 mil 180 de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que se suma a los esfuerzos, son 2 mil 599, siendo un total de 10 mil 271 elementos. Tenemos 130 servicios desplegados que cubren todo el territorio de Tamaulipas, 56 son con tropas locales, con tropas, con unidades, que su base es aquí en el Estado, y 23 con unidades que mandamos en refuerzo aquí al Estado, con esta seguridad interior y seguridad pública, y 51 son de la Guardia Nacional. También, adelante, por favor. También hemos establecido refuerzos de la Fuerza de Tarea México, que esta fuerza de tarea se compone con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hemos empleado en los refuerzos 2 mil 846 hombres, hemos ido en 10 ocasiones con esta fuerza a Nuevo Laredo, en 5 hemos estado en Reynosa, una en Matamoros y una en Ciudad Victoria. Estas operaciones con la fuerza son ágiles, dinámicas, flexibles, de corta duración y buscando un gran impacto. Adelante. También hicimos una reestructuración en la División Territorial Militar en Tamaulipas, buscando atender de mejor manera todo el aspecto de seguridad interior y seguridad pública, focalizar el esfuerzo hacia las organizaciones delictivas que operan en el área, coordinar de mejor manera todas las acciones que realizan las fuerzas de seguridad. A partir del 1 de diciembre de 2021 se creó la 48 Zona Militar con sede en Ciudad Victoria. Esta zona tiene un total de mil 468 elementos del Ejército y 869 de la Guardia Nacional, cubriendo 28 municipios en la parte centro y hacia el sur del estado. Y la octava zona militar, que ya existía, tiene un total de dos mil 523 elementos del Ejército en 1.331 de la Guardia Nacional, atendiendo 15 municipios y bueno, la parte fronteriza, todo lo que es la frontera chica, ahí está presente la octava. En cuanto a ductos de Pemex en el estado de Tamaulipas, se tienen dos en operación y dos fuera de servicio. Se cuentan con 252 elementos que están dándole seguridad a esos ductos. Aquí hay una alta incidencia delictiva y presencia de grupos armados que se dedican precisamente al robo de hidrocarburos. Se han trabajado en cinco municipios que se identifican como de alta incidencia en este robo de hidrocarburos. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en este ámbito? Se han, entre el diciembre del 18 al 22, dos mil 398 tomas clandestinas. En este año, en ese número, están incluidas 597 tomas clandestinas. Se han asegurado casi tres millones de litros de combustible, se han recuperado, se han asegurado 10 predios, 88 detenidos y 175 vehículos. Adelante, por favor. En cuanto al ámbito de seguridad pública, bueno, tenemos un despliegue de coordinaciones regionales de la Guardia. Tenemos la coordinación estatal en Reynosa y de ocho coordinaciones regionales que atienden lo que es el ámbito de la seguridad pública en el Estado. ¿Qué hemos hecho en cuanto a construcciones de compañías de Guardia Nacional? Ya tenemos ocho construidas y además tres instalaciones que fueron cedidas, instalaciones del Ejército que fueron cedidas a la Guardia para su operación. De estas, tres se construyeron en el 19, tres en el 20, dos en el 21. Estamos construyendo actualmente 12 instalaciones. En Mierce son tres, Altamira dos, Reynosa dos, San Fernando dos, Ciudad Mante, Miguel Alemán y Río Bravo. Son las 12 que estarán este año ya totalmente terminadas y funcionando. Y tenemos dentro del proyecto de fortalecimiento de la Guardia Nacional nueve compañías más. Serán en Nuevo Laredo dos, Ciudad Victoria dos, Vallehermoso, Méndez, Aldama, Padilla, Hidalgo. De tal manera que al final del 2023 el Estado contará con 32 instalaciones desde donde estará operando la Guardia Nacional para cubrir todo el Estado. En cuanto a apoyo técnico de inteligencia, aquí en el Estado se apoyan en esta parte con el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Noreste, que está en Apodaca, Nuevo León. Ahí se hace el apoyo en seguimientos técnicos de los blancos vinculados a delincuencia organizada, tanto en los dos estados y desde acá se apoya, aunque no esté físicamente la instalación aquí en el Estado, se apoya en estos trabajos. También tenemos una sección regional de comunicaciones especiales en Monterrey, que también apoya en el seguimiento técnico de radioescuchas a integrantes de delincuencia organizada en ambos estados. Tenemos también un despliegue con equipos antidrones para bloquear comunicaciones entre drones y sus controles, neutralizando dichos dispositivos que se emplean o que los emplea la delincuencia organizada para darle seguimiento a las fuerzas de seguridad o ver la situación que está desarrollando el personal de las fuerzas para poder actuar ellos en áreas distintas o poder huir del área donde estamos realizando actividades. Adelante, por favor. ¿Qué se ha hecho dentro de esta estrategia para reducir los homicidios vinculados a delincuencia organizada? Se han realizado algunos esfuerzos importantes. Primero, en agosto, al inicio de agosto, se detuvo en Nuevo Laredo a un delincuente que era líder de una agrupación que la denominan Tropas del Infierno. De ahí, el día 13 de agosto, se hace una revisión en el Gabinete de Seguridad, donde se establece 50 municipios prioritarios, 50 municipios entre los cuales había estado municipios aquí del Estado. El día 17 se hace un refuerzo a esa estrategia, ubicando nueve estados prioritarios para la federación, para atacar el ámbito de la inseguridad. También, en enero, se hace la creación y el despliegue de la Fuerza de Tarea México, que ya informé que ha tenido varias presencias aquí en el Estado. Y las Fuerzas de Tarea Regionales, que son a nivel de región militar y que se organizan con los efectivos locales que dispone el comandante de la región para poder apoyar las diferentes áreas que tienen alguna problemática. También, como parte importante de esta estrategia y que influyó en la reducción de homicidios, está la detención del contador perteneciente al cártel del Golfo. También la detención del huevo del cártel del Noreste. Otra acción más, que fue establecer metas a los mandos territoriales en cuanto a los homicidios que pudieran estar presentándose en las áreas. Es decir, obligar a los mandos territoriales a coordinarse con las autoridades para ser más eficientes y evitar que se presenten homicidios vinculados a delincuencia. Todas estas acciones han logrado la disminución desde el 21 a lo que vamos de este año de un menos 76.1 por ciento de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Adelante, por favor. Aquí tenemos algunas detenciones relevantes en el Estado. Desde el 19, que se detuvo a Mario Alberto Árez Elbetito, líder de una fracción de la familia Cárdenas, afina el cártel del Golfo. En Nuevo Laredo, el 7 de febrero, un delincuente más del cártel del Noreste. El 3 de agosto, en Nuevo Laredo, también a la persona que era la operadora del cártel del Noreste y una persona de confianza al delincuente denominado El Huevo. El 6 de abril del 21, en Salinas, Victoria, Nuevo León, se hizo el aseguramiento de un delincuente del cártel del Golfo, fracción Ciclones, que era el segundo hombre en importancia dentro de este cártel. Y así hemos tenido resultados. Adelante, por favor. Aquí están otros resultados de detenciones que se han realizado en el Estado. En cuanto a los aseguramientos, en lo que va de la administración, se han asegurado 35 mil 153 kilogramos de marihuana, 2 mil 133 de cocaína, 2 kilogramos de heroína, 2 de goma de opio, 153 kilogramos de metanfetaminas, 900 pastillas de fentanilo. Hemos localizado un túnel, un secadero de marihuana, 1 mil 316 detenidos, 2 mil 460 vehículos asegurados, 3 mil 394 armas, 761 mil 300 cartuchos, más de 25 mil cargadores, 137 granadas. Se han asegurado 19.5 millones de pesos y 6.6 millones de dólares. Adelante, por favor. Finalmente, ¿qué acciones proponemos que se tengan que realizar para seguir el fortalecimiento de la seguridad aquí en el Estado de Tamaulipas? Pues, primeramente, continuar usando la información e inteligencia para desactivación de los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el Estado. Continuar apoyando a la Fiscalía General de Justicia del Estado para cumplimentar órdenes de aprehensión en el ámbito local que nos permitan también actuar en contra de estos grupos delincuenciales. Reforzar municipios que presenten tendencia al alza en incidencia delictiva a través de la reorientación del despliegue, el despliegue que tenemos localmente, y de ahí determinar el apoyo nuevamente de la Fuerza de Tarea México. También fortalecer acciones en los límites con Nuevo León, en San Luis Potosí y en Veracruz. Son estados que también tienen problemática delincuencial y que la coordinación de acciones con estos estados va a ser importante para que los delincuentes no sientan la seguridad de moverse a uno u otro estado y sentirse que están libres o ya no estén perseguidos. También intensificar las actividades de ayuda humanitaria para evitar que los migrantes sean víctimas de la delincuencia organizada y fortalecer el esfuerzo interinstitucional a través de las mesas de coordinación estatal para la construcción de la paz dirigida por el gobernador del estado, donde se ven, se coordinan, se analizan los problemas y se coordinan las acciones que las fuerzas de seguridad en algún momento podrán realizar en beneficio de los ciudadanos de Tamaulipecos. Esto es todo, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, señor presidente. Gracias, gracias, compañeros. En lo que se refiere a la Secretaría de Marina Armada de México, tenemos dos rubros en los que vamos a apoyar al estado. Primero que nada, vamos a reforzar la seguridad en las áreas costeras que son las donde trabajamos. Y desde luego proyectos para incrementar los empleos y potenciar los puertos de Tampico, Altamira y Matamoros, Tamaulipas. La que sigue, por favor. La que sigue. Desde luego vamos a realizar operaciones en el mar, en el aire y en la tierra para reforzar la seguridad aquí en los municipios costeros del estado, en coordinación y coayuvancia también con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Vamos a recolectar información de inteligencia a través de inteligencia humana y técnica en el área operacional, así como también coordinar con el despliegue de nuestros mandos y el intercambio de información de seguridad. La que sigue, por favor. Los operativos de despliegue, como lo podemos ver aquí, se va a incrementar en Matamoros, en San Fernando, en La Pesca, en Ciudad Madero. Y vamos a… tenemos un centro regional de inteligencia aquí en Tuxpan, que trabaja tanto para el área de la parte norte de Veracruz, como la parte sur del estado de Tamaulipas, y vamos a reforzarlos ahí para crear más inteligencia. La que sigue, por favor. En lo que se refiere, la que sigue. A los desarrollos en los puertos, primero que nada en Tampico, tenemos pensado incrementar, digamos, los empleos directos, tanto directos como indirectos, a través de trabajos que se tienen que hacer dentro de los puertos, como es la reconstrucción de vialidades y patios dentro de la administración portuaria de Tampico, el dragado de construcción en el área, y así a otros trabajos que se tienen pensados hacer para poderle dar mayor potencialidad al puerto de Tampico. La que sigue, por favor. También aquí en Tampico, este es un proyecto que ya lo comentamos con el señor gobernador, ya está en camino, hay una iniciativa privada que está interesada en lo que es el centro de Tampico, donde hay unos edificios, donde estaba la antigua aduana, para hacerlo ahí un centro de desarrollo, un conjunto va a ser cultural, museográfico, histórico y turismo. Ya hay un proyecto muy avanzado. Esto es una cuestión de, yo creo que un par o tres, cuando mucho, tres meses, y ya se arrancaría con iniciativa privada. Se le va a dar la concesión a esas personas, en coordinación con el gobierno del Estado, vamos a estar al pendiente de que se lleve a cabo este proyecto ahí en el puerto de Tampico. La que sigue, por favor. En lo que es Altamira, también hay una serie de trabajos que los tenemos contemplados, que se pueden hacer a lo largo de estos años que faltan, o bien seguir invirtiendo ahí de los recursos que genera la propia administración portuaria para poder desarrollar el puerto y, desde luego, pues empleos para el personal. La que sigue, por favor. Y Matamoros. Matamoros es un puerto que pertenece al Estado, es una administración portuaria integral del Estado. Aquí es una sugerencia al señor gobernador, ya lo platicamos, de que si él decide que esa administración pase a lo que es la administración del sistema portuario nacional, para poder desarrollar el puerto, no importa cualquiera de las dos decisiones que se tomen, de todos modos, el puerto se puede desarrollar. Hay que empezar con el dragado. Ya hay una empresa, hace poco nos fue a ver a nosotros una empresa muy interesada en invertir en el puerto. Ahorita vamos a ir viendo todo lo que se pudiese llegar a invertir ahí en el puerto. Hay, no nada más es una empresa, hay varias empresas que están interesadas en invertir en el puerto, le ven mucho potencial al puerto. Tiene más o menos 3 mil 800 metros de canal de navegación, 9 metros de profundidad. Aquí es donde hay que hacer el dragado, porque hay que incrementarlo más o menos a 14 metros, para que puedan entrar barcos, porque la idea es llevar carga tanto de granel como de líquidos, incluso contenedores. La que sigue, por favor. Esto es lo que invirtió durante algunos años el estado, el estado de Tamaulipas. Se llegó a ampliar la escollera, el dragado del canal lo hicieron hasta 9 metros, se rehabilitaron un muelle nada más, al 100 por ciento. La carretera de acceso al puerto, que va a dar a Matamoros, son más o menos 60 kilómetros. La barda del recinto portuario, obras de mantenimiento, infraestructura para oficinas, etcétera. Es lo que se invirtió a través de algunos años. La que sigue. Esto es más o menos lo que una panorámica del canal de navegación, la escollera norte, el faro del puerto, la vista aérea del recinto, lo que se puede ver ahí. La que sigue, por favor. El acceso que tiene el puerto va a dar, está al sureste de Matamoros, a 60 kilómetros aproximadamente, con una muy buena carretera de comunicación. La que sigue, por favor. Aquí se pudiese llegar a ser una terminal de abastecimientos. Al lado derecho se puede ver unas obras ahí, esa es parte del sector naval. Como quien dice, este puerto ya tiene la seguridad integrada. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la vocación de este puerto? ¿Qué tanto se puede desarrollar? Puede ser para carga industrial petrolera, también la que sigue, por favor. Puede ser para la industria eólica, de que ahí importen o exporten todos los complementos para la industria eólica. La que sigue, por favor. Puede ser también para mantenimiento, desguace y abrigo de plataformas petroleras. También se puede utilizar para eso. La que sigue, por favor. El fluido, se puede manejar fluido, se puede hacer una terminal ahí de fluidos. También la que sigue, por favor. Carga granel, perdón, granel mineral. También se puede llevar a cabo, el puerto se puede, en las áreas que tiene, se puede llevar a cabo esta tarea. La que sigue. Y también el granel agrícola, también puede servir para importar o exportar. La que sigue, por favor. Y desde luego la carga en general, también puede ser la que sigue, por favor. El acero, también hay manera de importarlo o exportarlo. Y eso es todo lo que se pudiese llegar a hacer en el puerto. Y eso comento, le comenté al señor gobernador, hay empresas que incluso creo que ya hablaron con el señor gobernador, que están interesadas en invertir en el puerto para llegar a desarrollarlo. Y puede ser un puerto que le puede incluso competir a Brownville y sacar por ahí mucha carga, o tanto importación como exportación. Y sobre todo lo importante es que se pueden desarrollar muchas fuentes de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente interviene la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Agradezco la anfitrionía del gobernador constitucional de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Estamos hoy aquí para hacerles partícipes del Plan de Apoyo a Tamaulipas. Primero, poner por encima la encomienda de la pacificación de nuestro país y mediante la atención de las causas que originan la violencia y el trabajo coordinado. Se está trabajando en la mesa estatal de construcción de paz y seguridad, encabezada por el señor gobernador, así como están funcionando las mesas regionales. Y para enfrentar diariamente con trabajo coordinado y con acciones de fortalecimiento operativo, la atención a las causas y también con mucha inteligencia. Reconocer hoy que el señor gobernador Américo Villarreal ha asistido a todas las sesiones, desde su toma de posesión al 100 por ciento de asistencias. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la estrategia de colaboración con el gobierno de Tamaulipas para impulsar el modelo nacional de policía y justicia cívica, hacer la depuración y certificación de control y confianza de los cuerpos policiales y la dignificación de sus elementos. El apoyo del gobierno de México también se hace patente con el traslado de personas privadas de la libertad de internos a los centros federales de readaptación social para fortalecer la gobernabilidad de los penales. Asimismo, en el centro de internamiento de Güemes se instrumentan las intervenciones para las comunidades de adolescentes para atender a los jóvenes en conflicto con la ley y a fin de contribuir en la reinserción social y reintegración familiar de los jóvenes. También, pues ahora fortaleceremos la capacidad operativa en la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. En apoyo a las familias se cuenta con 11 módulos que han otorgado 61 mil 106 citas y regularizado a la fecha 62 mil 182 vehículos. Aquí se han obtenido 155 millones 450 mil pesos que serán usados para mejorar las vialidades y como lo instruyó usted, señor presidente, para tapar los baches. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, seguiremos realizando las jornadas de desarme voluntario, las ferias de paz en los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa. También para brindar herramientas para la prevención de adicciones en las escuelas y impulsar la colaboración con las instituciones educativas, como hemos hecho con las preparatorias de la DEGEPI. También atender de manera especial, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, al municipio de Reynosa, mediante la estrategia Constructores de Paz en la Atención de Jóvenes en Riesgo. Y un plan municipal para fortalecer las instituciones policiales y atender las causas de la violencia. También hay trabajo permanente en materia de género, en intercambio de información de violencia contra las mujeres, capacitación de policías en protocolos y redes de mujeres por la paz, la MUCPAZ, así como fortalecer los centros de justicia para las mujeres. Seguiremos uniendo esfuerzos y contribuyendo entre todos a la construcción de la paz en la entidad. Y estamos listos también con el equipo del señor gobernador para el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, el FASP 2023, y también para que se termine el ejercicio del gasto 2022, porque ahí todavía tienen recursos. Y pues estamos para servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Seguidamente interviene la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Con el permiso del señor presidente. Nos corresponde informar el avance de los programas a cargo de la Secretaría del Bienestar, dirigido a beneficio de los tamaulitecos. Adelante. ¿No se escuchan? No. ¿Ahí me escucho? Gracias. ¿Sí me ayudan? Gracias. Actualmente, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores cuenta con un padrón de 284 mil derechohabientes, de los cuales anualmente para este ejercicio 2022 invertimos 662 millones de pesos. No sé, a ver, no se escucha. Gracias. ¿Ahí? Ya está encendida. Ay, gracias. Ya va. Gracias. A ver, sí. Gracias. Ahí me escucho, ¿verdad? Muchas gracias. Repetimos, actualmente la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores cuenta con un padrón de 284 mil derechohabientes, con una inversión social para este ejercicio 2022 de 6 mil 562 millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, actualmente 25 mil 588 niñas, niños y adolescentes son derechohabientes de esta pensión. La inversión social anual para este 2022 será de 430 millones de pesos. Es un gusto informarle, señor presidente, que bajo su instrucción, esta mañana hemos firmado el convenio hacia la universalidad de esta pensión para personas con discapacidad. El gobernador se ha comprometido a duplicar el padrón de la pensión para las personas entre 30 y 64 años que aún no habían sido cubiertos por la pensión del gobierno federal. Esto lo realizaremos a través de un convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y el gobierno de México, en donde el gobierno de Tamaulipas aportará el 50 por ciento de los recursos y el gobierno de México el otro 50 por ciento. Estamos muy agradecidos y muy contentos, porque además es el primer compromiso el señor gobernador que ha cumplido. Así que muchas gracias por su confianza. Muchas, muchas gracias por ello. Adelante. En este mismo sentido, en materia de discapacidad, el programa de rehabilitación e inclusión para el bienestar que realizamos en conjunto con la Fundación Teletón atiende en el CRIP de Teletón de Altamira a 563 niñas y niños con discapacidad. A la fecha hemos otorgado 12.040 terapias de rehabilitación e inclusión a estos niños y niñas para que ellos se desarrollen de manera autónoma. Adelante. En el caso del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, ellas son beneficiarias en una cantidad de cinco mil 331 mujeres que estudian y trabajan, con una inversión social anual de 52.3 millones de pesos. Adelante. En el caso de las tandas para el bienestar, que aún están en la Secretaría de Bienestar, se apoya a pequeños comerciantes, se han distribuido 30 mil 805 tandas de 6 mil pesos y 4 mil 52 de 10 mil pesos, sumando 34 mil 857 beneficiarios con una inversión de 188.9 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de apoyo para personas en emergencia social, este año, bajo la coordinación del subsecretario Marat Bolaños, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene esta responsabilidad, aperturamos el Centro Integral Migrante en Matamoros, que ofrece albergue temporal, hospedaje, alimentación, aseo y higiene, servicio médico, empleo, recreación y educación a las familias en condición de migración. actualmente en este albergue contamos con 251 personas, 140 niñas y niños y 118 adultos. Agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, que como siempre nos ayuda con los alimentos. Muchísimas gracias. Adelante. El programa Sembrando Vida cuenta con un padrón de 4 mil 721 productores, sembradoras y sembradores, con una inversión social anual de 283.2 millones de pesos. Este programa, adelante, está en 15 municipios del estado, en 205 ejidos, 206 comunidades de aprendizaje campesinos se organizan en este programa, tenemos 206 viveros comunitarios y 206 biofábricas, donde se trabaja el fertilizante orgánico. Actualmente se han sembrado 12 millones 366 mil 596 plantas y hemos cubierto 11 mil 765 hectáreas. Sembramos maíz, frijol, calabaza, garbanzo, sábila, pitaya, guayaba, ciruela, papaya, nopal, entre otros. Así como la estrategia de los árboles forestales, que conformarán el patrimonio de sembradoras y sembradores hacia el futuro. Adelante. En resumen, la Secretaría de Bienestar implementa pensiones y programas en el estado de Tamaulipas, con un padrón de 351 mil 348 derechohabientes y beneficiarios, con una inversión social anual de 7 mil 516 millones de pesos. Muchísimas gracias. Interviene el ingeniero María Luisa Álvarez González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Buenas noches. Con su permiso, presidente, gobernador, compañeras y compañeros del gobierno federal y del gobierno estatal. Compartir con ustedes que en el estado de Tamaulipas tenemos tres áreas naturales protegidas federales. Está Laguna Madre Delta del Río Bravo, Playa del Rancho Nuevo, Sierra de Tamaulipas. En sumatoria, entre las tres áreas naturales protegidas federales y las ocho áreas naturales protegidas estatales, nos da un régimen de conservación de un millón 300 mil. Además de que tenemos cuatro áreas destinadas voluntariamente a la conservación, tenemos una propuesta de humas y las especies que más se están cuidando en el estado de Tamaulipas es tortuga lora, guacamaya verde, ocelote, jaguar, loro tamaulipeco. Compartirles que desde Medio Ambiente trabajamos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La siguiente, por favor. En el caso de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, el cuidado es respecto a todo lo que tenga que hacer con el área forestal, tiene un potencial. El estado de Tamaulipas es el décimo lugar nacional de producción maderable, con 213 mil 514 metros cúbicos de potencial, tiene el quinceavo lugar a nivel nacional. La siguiente, por favor. Aquí hicimos un recuento de las inversiones que se hace. Si hacemos una sumatoria, tenemos en la Comisión Nacional Forestal la CONAFOR y la CONAGUA, y sí me gustaría hacer notar la inversión que se está trabajando en 2022, la inversión que vendrá para 2023. En el caso de CONAFOR, tenemos una inversión para el 2022 de 2.68 millones, se va a 5.5 millones para el 2023. En el caso de la CONAFOR, de 26.3 millones 2022, se va a 42.4 millones. En el caso de la CONAGUA, de 129, se va a 306 millones. En total, tenemos que la inversión que se hizo a nivel ambiental del sector, tenemos de 158.61 millones, se va a 354.8 para el 2023, que queremos ejercerlo de manera conjunta, gobierno federal con el gobierno estatal. Y hacemos la sumatoria, hay un incremento del 124 por ciento. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el ingeniero Rocío Nález García, secretaria de Energía. Buenas tardes, señor presidente, gobernador, compañeros. Bueno, en materia de electricidad, reportarle que el 99.7 de la población en Tamaulipas dispone de servicio de energía eléctrica. Del 2019 a la fecha, la Secretaría de Energía, a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, ha atendido a los 43 municipios de Tamaulipas, en coordinación con la CFE, beneficiando a 161 localidades, mil 515 viviendas y seis mil 78 habitantes, a través de este programa con paneles solares, para la generación distribuida para bombeo de agua y para casas rurales. Tenemos, se estima que para finales del 2024, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía pueden tener electrificado al 100 por ciento la población. Tenemos detectado dos mil 300 hogares que para apoyo de generación distribuida en paneles de bombeo de agua se pueden beneficiar en los 43 municipios en los siguientes dos años. Actualmente, la CFE tiene un millón 372 mil 779 usuarios en Tamaulipas. En lo que va del actual sexenio, Tamaulipas ha aumentado en 6.9 por ciento el número de usuarios de la CFE, 88 mil 649 nuevos usuarios desde diciembre de 2018. Tamaulipas es el estado que está generando más electricidad en el país en este año, el 10.82 por ciento del total nacional. Tenemos una concentración aquí de proyectos que ahorita vamos a ver. Para el 2024, la red de transmisión habrá aumentado 609 kilómetros de circuito con una inversión aproximada a los nueve mil millones de pesos. Esta cantidad de kilómetros de transmisión es porque tenemos que sacar electricidad que tenemos concentrada en algunos proyectos que se ejecutaron sin una planeación y que ahora no tenemos manera de sacar la electricidad y que en eso está trabajando la CFE. Conclusión, Tamaulipas tiene suficiente electricidad, incluso si quieren desarrollar algún parque industrial, pues tiene suficiente. También se han entregado permisos de generación a dos ingenios. son dos ingenios azucareros que se les da permiso temporal para la zafra. Ya tenemos tres años dando esos permisos, se ocupa nada más en la temporada de zafra y es el de mante y jicotencal. Exactamente. Esta es la capacidad instalada de generación en Tamaulipas, son 8 mil 197 megawatts, 51 por ciento son productores independientes de energía, son centrales, 17 por ciento de generadores de autoabasto, 12 por ciento de las CFE son cuatro centrales, 12 por ciento de los LIEs y 8 por ciento de las subastas, tanto las subastas como LIEs han sido paneles eólicos, que es donde hemos tenido la necesidad de hacer líneas de transmisión para poder sacar esta electricidad, porque se instalaron sin una planeación adecuada. Entonces, estamos trabajando en eso con la CFE. La que sigue, el consumo se focaliza en seis municipios, principalmente, el municipio que más consume electricidad es Reynosa, o Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Victoria, Itampico, ellos, esos municipios, pues, se llevan el 80 por ciento. La electricidad o las ventas de energía es el 57 por ciento industrial, un 36 por ciento residencial, cuatro por ciento comercial, servicios públicos, dos por ciento y agrícola, uno por ciento. Entonces, para Tamaulipas, señor presidente, pues, si es necesario, si ellos quieren desarrollar algún parque industrial, cuentan con electricidad suficiente, con todo el apoyo, tanto a la Comisión Federal como a la Secretaría de Energía. En cuanto a hidrocarburos, Tamaulipas cuenta con 572 gasolineras, 388 son de Pemex y 184 de otras marcas, 167 estaciones de servicio de gas LP, 780 kilómetros de gasoducto, tiene una refinería, la refinería de Madero, con una capacidad de proceso de 170 mil barriles por día. Esta refinería se ha estado rehabilitando, se ha invertido aproximadamente 7 mil millones de pesos, para el 2023 se tiene contemplado 1 mil 900 millones de pesos sólo de inversión para su rehabilitación. Tenemos el proyecto de reubicación del gasoducto de Reynosa, libramiento Reynosa de 52 kilómetros, este gasoducto actualmente pasa por la ciudad de Reynosa, ya no cumple la norma de seguridad y Senagas tiene este proyecto, ya tiene derecho de vía, ya tiene todo para darle la vuelta, que es una interconexión para el suministro de la central de Río Bravo, ese es un proyecto que ya está en mesa. Una planta de liquefacción al servicio de CFE en Altamira, ese es el proyecto que usted ha impulsado, que se firmó el primero de julio con la empresa norteamericana New Fortress, que lo firmó CFE. Actualmente cuenta con cinco terminales de almacenamiento de petrolíferos de Pemex, operados con una capacidad de 578 mil barriles en diferentes ciudades, Madero, Altamira, Tampico, Reynosa, etcétera. Una terminal de almacenamiento de privados con una capacidad operativa de 188 mil barriles en Altamira, cinco terminales de almacenamiento de turbos, de aeropuertos y servicios auxiliares con una capacidad de 8.5 mil barriles de turbosina y actualmente hay 10 permisionarios de distribución de petrolíferos que están operando. Este es un estado en que Pemex trabaja mucho, como ya lo comentó el general, en cuidar ductos, en cuidar que no haya producto de contrabando y trabajamos mucho junto con la Comisión Reguladora de Energía y el SAT para tener un balance de hidrocarburos en este estado. Es todo. Seguidamente interviene la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía. Buenas noches, presidente. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches, presidente. Buenas noches, compañeros. Durante la primera parte de la administración, la secretaria de Economía se ha dedicado principalmente a dar acceso a financiamiento, apoyar en garantías y a capacitación de nuevos negocios. En materia de financiamiento, ha dado financiamiento a 19 mil 600 empresas por un monto de 263.5 millones de pesos, de los cuales el 92 por ciento ha sido préstamos a mujeres. De las garantías, se han apoyado a 350 empresas para créditos por un monto de mil 900 millones de pesos. Y en materia de capacitación, se ha capacitado a mil 715 personas, principalmente en temas de plataformas digitales. En esta segunda parte, en lo que sigue de economía, queremos centrarnos en dos grandes objetivos. Uno es abatir la inflación y entonces aprovechar las bondades que ofrece la entidad federativa. Por ejemplo, es el primer productor nacional en sorgo y el sorgo es uno de los insumos principales en todas las cadenas de valor de los 24 productos básicos. y también de otro tipo de productos, de insumos. Ahí sería trabajar con la entidad federativa para identificar todos estos insumos que forman parte de la cadena de valor de los 24 insumos básicos. Adicionalmente, también, Tamaulipas, por la frontera con el norte, es un lugar estratégico y en este nuevo momento que estamos viviendo en la economía global de la relocalización y el fortalecimiento de los mercados regionales, también es muy importante tener la inversión directa que también en este primer semestre de 2022, Tamaulipas se ocupó el sexto lugar de inversión directa de todo el país con mil 150 millones de dólares. También es el quinto lugar en este primer semestre, según las estadísticas, es el quinto lugar en exportaciones de todas las entidades con ocho mil 600 millones de dólares. O sea, ahí también lo que se buscará es una coordinación con la Secretaría de Economía para impulsar también nuevas inversiones, fortalecer las exportaciones, la inversión extranjera directa, dentro de una imagen de una economía diferente, que sea una economía social, que sea fomento y desarrollo económico, pero para el bien de las personas, siempre en beneficio de la gente. Muchas gracias. interviene el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Con su venia, señor presidente, señor gobernador, compañeros de gabinete, compañeros de gobierno del estado, muy buenas noches. Tamaulipas es el décimo tercer lugar en producción nacional de alimentos, ya que aporta alrededor de 8.3 millones de toneladas de diferentes alimentos y cubre una superficie de un millón 13 mil millones de hectáreas dedicadas a cultivos y plantaciones, entre los que destacan el sorgo, como ya se señaló, Tamaulipas es el primer productor de sorgo nacional, maíz, cítricos y caña de azúcar, por citar los más importantes. Cabe destacar que en atención a la sequía severa que se tuvo el año pasado, de manera conjunta la Secretaría de Agricultura con la Comisión Nacional del Agua operamos un programa en el Distrito 025 de Río Bravo, el programa Emergente Otoño-Invierno de este año 2022. Este programa nos permitió recuperar la capacidad productiva después de dos severos siniestros, el de la sequía ya señalado y también una helada, una helada temprana. Y junto con la estimulación de lluvias, se pudo tener el riego de auxilio necesario, esto ocurrió en abril de este año, para así obtener la cosecha extraordinaria de sorgo para el bienestar de las familias productoras. Este programa permitió disponer de agua necesaria para producir dos millones 64 mil 338 toneladas de sorgo, un 24 por ciento más del ciclo homólogo del año anterior. La producción de maíz también se aumentó en 7.8 por ciento respecto al mismo periodo anterior y cerró con 344 mil 397 toneladas. En el caso del programa de bienestar del presente año y a la fecha, hemos venido apoyando a productores de granos en el orden de 20 mil 800 de ellos y cubriendo una superficie de 197 mil 622 hectáreas, apoyados con un monto de 261.8 millones de pesos. En el caso de caña de azúcar, un cultivo muy importante para el Estado, también se han apoyado a 2 mil 794 cañeros productores, atendiendo una superficie de 12 mil 318 hectáreas con un apoyo de un aporte de 20.4 millones de pesos. En el caso también de la miel, hemos venido apoyando a 311 productores de miel, en un total de los 13 diferentes rubros se han apoyado 23 mil 905 productores, atendiendo una superficie de 209 mil 941 hectáreas y con un monto total de 284.4 millones de pesos. Los programas prioritarios estratégicos en Tamaulipas también se han orientado, por ejemplo, al programa especial de energía en el campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola, esto lo hacemos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la CONAGUA, donde 1 mil 962 beneficiarios fueron beneficiados con un monto de 38 mil 633 megawatts hora, que representa un ahorro para ellos en el orden de los 45 millones de pesos. También programas directos de Segalmex, de Iconza y Iconza ha atendido a 694 mil 627 beneficiarios con una inversión de 48 millones de pesos y finalmente Bienpesca apoyó a 11 mil 234 beneficiarios, de los cuales el 40% son mujeres con una inversión de 80.9 millones de pesos. Para concluir, también se ha destinado un presupuesto federal para el programa de Sanidad e Inocuidad para el presente año con una inversión de 81.5 millones de pesos y hemos atendido problemas como el control de la plaga del algodonero, las moscas de la fruta, la plaga de la langosta y el cancro de los cítricos, cultivo igualmente muy importante en el Estado. En el caso de salud animal, hemos seguido atendiendo el control de la garrapata y la tuberculosis bovina. Finalmente, en el caso de la sanidad acuícola, hemos venido certificando las embarcaciones menores en inocuidad en las pequeñas embarcaciones. Es cuanto, señor presidente, señor gobernador. Licenciado Jorge Nuño Lara, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, gobernador, compañeros de gabinete. La Secretaría de Infraestructura tiene cuatro acciones principales en Tamaulipas. La primera es la completar la vialidad de acceso al puente internacional Bronsville-Matamoros, que está para terminar en diciembre de 2022, así como el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras en el estado de Tamaulipas. Es un programa especial que cubre 351 kilómetros, se terminó en julio de este año y ya está en operación. Así como la ampliación del puente internacional de Reino Zafar, que estaría empezando en noviembre de 2022, solo faltaría ya tener la revisión de no objeción por parte de la Comisión Internacional de Límites de Aguas. Adicionalmente, tenemos para este año y estamos programando también el presupuesto del próximo año para la conservación de los 2.141 kilómetros lineales que tenemos de la Red Federal Libre de Peaje en el programa de conservación de carreteras. Para este año tuvimos 745 millones de pesos con los que lograríamos tener abatir un poco el rezago de los kilómetros que tenemos en mal estado. Para el 2023 estaríamos desapareciendo el 13% que tenemos para Tamaulipas. Adicionalmente, tenemos el contrato de Asociación Público-Privado de Tampico a Ciudad Victoria que cubre 225 kilómetros lineales y que ahorita está en operación. Adicionalmente, tenemos cuatro proyectos que estamos completando las factibilidades que reforzarían la conectividad entre Ciudad Victoria con los límites del estado de Nuevo León, así como la carretera de Monterrey Nuevo Laredo, el libramiento y la carretera de Villa Manuel Aldama Soto La Marina a Rayones que reforzaría la carretera 180 o costera. Además de la modernización de la carretera costera Altamira Nuevo Progreso. Para estos proyectos estamos completando los proyectos ejecutivos para poder tenerlos listos para poder comenzar su construcción cuando los tengamos. Adicionalmente, estamos revisando la operación de los aeropuertos de Matamoros y Nuevo Laredo que están a cargo de aeropuertos y servicios auxiliares. Eso sería cuanto con respecto a la Secretaría de Infraestructura, presidente. Interviene el maestro Roberto Salcedo, aquí no secretario de la Función Pública. Con su permiso, señor presidente. A la Secretaría de la Función Pública le toca coadyuvar con los ejecutores del gasto para que se cumplan todos los compromisos establecidos en el mandato popular que técnicamente se llama presupuesto. Para ello, la Secretaría establece los controles y las simplificaciones administrativas necesarias para que toda la maquinaria gubernamental funcione con eficacia y con probidad. La prevención es su tarea primaria. Prever aquello que puede alterar el funcionamiento de las políticas públicas y establecer el análisis de riesgos para gobernarlos. propiciar una política también propicia una política de capacitación de los servidores públicos para que el ejercicio de lo público se haga con eficacia y eficiencia. Por supuesto, una tarea fundamental es la detección y sanción de las irregularidades que encuentre en el ejercicio del erario. todo lo anterior puede resumirse de esta manera que lo público funcione con eficacia y con probidad. En el plan de apoyo para Tamaulipas es prioritario para el gobierno federal la coordinación estrecha con la autoridad estatal para atender los principales retos que enfrenta el Estado así como a los problemas que más aquejan a la población. La Secretaría de la Función Pública vigilará la oportuna entrega de los apoyos que se canalizan a esta entidad federativa por medio de los programas federales en especial de aquellos destinados a atender las necesidades más sensibles de los Tamaulipecos. En cumplimiento de esta encomienda la Secretaría de la Función Pública brindará el acompañamiento sobre todo de una manera especial al gasto federal transferido al Estado por medio de los convenios de coordinación. Dicho gasto ascendió en este año a 3.200 millones de pesos. De estos la mayor parte fueron para educación media y superior. 124 millones se destinaron al rubro de agua potable y 12 millones a grupos indígenas. Asimismo, los subsidios federales entregados al Estado fueron de 274 millones, de los cuales 40% se canalizaron al desarrollo rural, 37% a ciencia y tecnología, 18% a infraestructura de agua potable y riego y 3.2% de apoyo a la cultura, la igualdad de género y la educación para personas con capacidades diferentes. Para 2023, la cifra presupuestada para los convenios de coordinación es de 3.465 millones, superior en 8% a la de 2022. de los cuales 3.237 millones se canalizarán a educación, 128% a agua potable, 85% a sanidad agroalimentaria y 12 millones a comunidades indígenas y 1.5 millones a apoyos a la cultura. Por cuánto hace a los subsidios, se prevé un monto para 2023 de 176 millones de pesos. Estaremos atentos a las firmas de los convenios de coordinación y al cumplimiento de lo pactado para garantizar que los recursos lleguen de la manera más directa a los beneficiarios. Estoy seguro de que, trabajando coordinadamente con el gobierno estatal y concretamente con la Secretaría de la Contraloría Estatal, favoreceremos las causas del pueblo y contribuiremos a que Tamaulipas alcance los niveles de bienestar deseados. Muchas gracias. Interviene la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública. Buenas noches, señor presidente, buenas noches, señor gobernador, compañeros, compañeras. Vamos a informar, pondré énfasis solamente en los datos estadísticos, pero del sistema público de educación. Tenemos 745 mil alumnos 41 mil docentes y 4 mil 685 escuelas. ¿Cómo hemos trabajado en este, en estos sectores? Vamos a destacar el programa de La Escuela es Nuestra. Ustedes bien saben que este programa tiene que ver con que los recursos lleguen directamente a las madres y padres de familia para que se utilice en las necesidades de las escuelas. En el año 2021 se atendieron mil 103 escuelas, en el año 2022 636 escuelas. Llevamos hasta ahorita mil 769 escuelas atendidas con una inversión social de 331 mil millones. Y esperamos que para el cierre de este año habremos atendido el 50% del total de escuelas de los 43 municipios. Manejamos tres mil 625 escuelas en la entidad porque tiene que ver con edificios de educación pública del sistema básico. El otro programa que tenemos que hemos desarrollado es el de becas para el bienestar Benito Juárez. No está de más insistir que es fundamental las becas para apoyar a las familias y a los jóvenes que más lo necesitan para evitar el abandono escolar. Está haciéndose un estudio de la importancia que tiene apoyarlos para que los jóvenes, las niñas y los niños estén en la escuela. Aquí, tanto en educación básica, media y superior, se ha atendido a un total de 200 mil 325 beneficiarios de las becas para el bienestar Benito Juárez con una inversión social de 870 millones 963 mil pesos en lo que hemos trabajado. Pudimos entregar en este ciclo escolar 2022-2023 aquí en Tamaulipas un total de 4 millones 70 mil 720 libros para gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, telesecundarias, educación indígena y quisiera destacar que se entregaron libros macrotipo que es para personas débiles visuales y libros del sistema braille. Eso ha permitido tener una cobertura mayor. Contamos con tres universidades para el bienestar Benito Juárez en el municipio de Aldama, San Fernando, Hidalgo, con esas licenciaturas que ahí marcamos y tenemos un total de 930 alumnos. Tenemos para poder garantizar un sistema educativo con muchísima más amplitud el trabajo que tiene que ver con la dignificación y valorización del magisterio. En el 2019-2020 se pudieron tener nuevas admisiones para basicación y promociones tanto verticales como horizontales de 1.774 docentes. En el 2020-2021 fue de 1.464 trabajadores de la educación. En el 2021-2022 de 1.672. Destaco estos ciclos escolares porque en el ciclo escolar 2022-2023 que va iniciando hemos tenido muchas dificultades, pero ahorita hemos establecido ya relación con la nueva secretaria de educación en la cual tenemos la posibilidad de estrechar lazos para poder resolver todas esas dificultades e irregularidades que se han presentado para los temas de la basificación. Por último, sólo quisiera agregar que la relación con la secretaria de educación de Tamaulipas y hoy mismo lo comentábamos en una reunión que tuvimos de insistir mucho en lo que significan las campañas por la promoción de la paz. necesitamos, estuvimos trabajando hoy con todas las autoridades educativas de los estados para ver la campaña en contra del vapeo, pero sabemos que si no hay prevención no hay posibilidades de conseguir la paz y en eso estamos vinculados con todo el programa que hace el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Muchas gracias. Interviene el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Con su permiso señor presidente, señor gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal, compañeros. Hoy visitamos a un amigo lejano pero no olvidado y les recuerdo que en salud el encargo del señor presidente es federalizar los servicios de salud con el modelo del INSS-Bienestar para la población sin seguridad social, o sea 690 mil 477 personas sin acceso a servicios de salud en Tamaulipas. En forma inédita como sucede en la transformación de la salud no empezamos de cero. Conocemos el número de los beneficiarios que recibirán atención y servicios de salud de calidad y gratuitos. Contamos con el INSS-Bienestar y su diagnóstico de campo en el territorio sobre la infraestructura para determinar cobertura e inversiones. Contamos con la inversión necesaria en materia de salud siempre y cuando los recursos se utilicen con eficiencia, austeridad y honestidad. Ejemplo de ello, en el INSS-Ordinario en Tamaulipas se cuenta con 46 unidades de primer nivel y 9 de segundo nivel. En la infraestructura del INSS-Bienestar se cuenta con 113 unidades de primer nivel y 4 del segundo nivel. Se ha invertido en total en el INSS-Ordinario y en el INSS-Bienestar 266 millones 348 mil pesos y 39 millones respectivamente. Por otro lado, el INSABI ya trabaja en la decisión de sustituir el Hospital Civil de Ciudad Madero, de concluir con el Hospital Doctor Alfredo Pumarejo de Matamoros, el mantenimiento integral de varios hospitales en particular el Hospital General de Nuevo Laredo y del Hospital de San Fernando, aprobar el proyecto arquitectónico del Hospital General de Nuevo Laredo y de un total de 347 Centros de Salud. El INSABI tiene todavía de tarea por delante 257 centros por rehabilitar. Para ello, en corto tiempo, el modelo del INSS-Bienestar llegará al Estado de Tamaulipas con sus cuatro ejes de acción en infraestructura, modernizar, rehabilitar y equipar hospitales y centros de salud. No es necesario hacer nada nuevo. En medicamentos, insumos de la salud y estudios, lograr el abasto que llegue a toda unidad médica y contar con 100% de médicos generales, especialistas y enfermeras que cubran los tres turnos, los 365 días del año. Para ello, también regularizar, como cuarto punto, las condiciones laborales de trabajadores y contratos que en donde se priorizará la antigüedad y el desempeño laboral. Termino señalando las tres premisas fundamentales de la federalización. Primero, la libre participación de las entidades federativas en el programa de transferencia como se ha hecho hasta ahora. La participación voluntaria de trabajadoras y trabajadores de la salud en dicho programa y el desarrollo de un proceso de transferencia sin interrupción de la atención médica. Para ello, ya se cuenta con un organismo público descentralizado que permite dar personalidad jurídica, patrimonio propio con atribuciones para administrar su presupuesto, gestionar su operación y tener una plantilla de personal. Es cuanto. Muchas gracias. Seguidamente interviene la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo. Muchísimas gracias, presidente, gobernador, con su permiso, compañeras, compañeros. Hablar sobre las políticas laborales del gobierno de México implementadas en Tamaulipas. Adelante. Primero, mencionar que hemos venido recuperando el empleo formal en el país y también en Tamaulipas. Estamos en los máximos históricos de empleo formal y también de salario promedio registrado en el Instituto Mexicano y el Seguro Social con 705 mil 173 trabajadoras y trabajadores registrados en el IMSS con un salario promedio de 14 mil 471, 15 por ciento más que el inicio de esta administración. Adelante. También hemos venido implementando la política de recuperación de salario mínimo en Tamaulipas. Como podemos ver aquí en el mapa, Tamaulipas tiene municipios que entran dentro del programa de la frontera donde el salario mínimo se incrementó de manera significativa y también el resto del país. En la zona libre de la frontera norte el salario mínimo se ha recuperado en 145.2 por ciento en términos reales y en el resto del país en 62.8 por ciento de recuperación del salario mínimo. Adelante. También hemos venido implementando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa para garantizar trabajo a todos los jóvenes entre 18 y 29 años. Este programa se ha implementado en todos los municipios del Estado. Actualmente en este año cuatro mil trescientos cincuenta y un beneficiarios con una inversión de trescientos cuarenta y dos millones de pesos y desde que inició la administración el gobierno de México han habido cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve jóvenes de Tamaulipas que han participado como aprendices en diferentes empresas, negocios, trabajando durante un año y recibiendo una beca mensual con una inversión de mil seiscientos treinta y ocho millones de pesos. Adelante. También hemos venido implementando la reforma en materia de subcontratación, eliminar la subcontratación o el outsourcing. Aquí en el Estado cincuenta y ocho mil novecientos tres trabajadoras y trabajadores han salido de este esquema de subcontratación para ser reconocidos por sus verdaderos empleadores y esto ha significado un incremento de un salario promedio de veintiséis punto seis por ciento. Adelante. Respecto al derecho al reparto de utilidades, Tamaulipas registra un incremento de dos mil veinte a dos mil veintiuno de setenta y siete por ciento, pasando de repartir mil setecientos ochenta y seis millones de pesos a tres mil ciento sesenta y tres millones de pesos en beneficio de trabajadoras y trabajadoras y trabajadores del Estado. Adelante. Finalmente, respecto a la reforma laboral implementada en Tamaulipas, hoy se garantiza la libertad y la democracia sindical, ciento sesenta y cinco mil trabajadoras y trabajadores han participado en diversos procesos de elección, tanto para legitimar sus contratos colectivos, elegir a sus dirigentes o incluso elecciones entre distintos sindicatos. Y hemos venido implementando el nuevo sistema de justicia para realmente garantizar justicia laboral en el Estado. Este tres de octubre reciente inauguramos los nueve centros de conciliación y los nueve tribunales laborales que inician una nueva etapa para el Estado. Se ha apoyado con veintitrés punto cuatro millones de pesos para poder estar en condiciones de iniciar con este nuevo modelo de justicia. Finalmente, como ya se mencionó, colaboramos con la Secretaría de Bienestar en la operación del Centro Integrador para el Migrante que recientemente se inauguró en julio de este año. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muchas gracias, muy buenas noches compañeros, compañeras, señor presidente. Con su permiso, siguiente lámina. Arrancamos rápidamente señalando que Tamaulipas fue parte del programa de intervención y mejoras en la frontera norte en el 2019, donde se invirtieron más de seis mil millones de pesos en 13 municipios fronterizos y se realizaron 220 obras públicas atendiendo 24 mil acciones de vivienda y generando aproximadamente 40 mil empleos. Asimismo, se actualizaron nueve programas de desarrollo urbano municipales de las ciudades más concurridas o de mayor crecimiento en la frontera con Estados Unidos. Aquí tenemos la lámina resumen, el total de acciones que se llevaron a cabo en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Fueron 99 obras por un monto de inversión de 920 millones de pesos, 3 mil 780 acciones de vivienda con un monto de inversión de 439 millones de pesos, se entregaron 1.175 acciones de regularización o escrituras de vivienda y asimismo en lo que corresponde a actos jurídicos agrarios en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional se entregaron 403 certificados beneficiando a 237 personas. El monto de inversión total en el 2019 y sumando todos los años bueno pues asciende a 1.385 millones de pesos por parte de la Secretaría. En la siguiente lámina tenemos algún resumen general en materia de vivienda lo que es la colocación de créditos por el Infonavit Sociedad Hipotecaria Federal llevamos al día de hoy entre el 2019 al 2021 72 mil créditos con un monto de inversión de 21 mil millones de pesos asimismo Sociedad Hipotecaria Federal ha hecho lo similar con un monto de inversión de 96 millones de pesos y 2 mil 200 acciones. Buscamos que llegara a una meta entre el 2022 al 2024 de colocación de créditos por el Infonavit de 85 mil acciones con un monto de inversión de 27 mil millones de pesos lo cual nos daría al término del sexenio aquí en el estado de Tamaulipas es un estado donde se colocan muchos créditos por parte del Infonavit por la dinámica económica con la frontera un total de 158 mil acciones o créditos con un monto de inversión o un monto representante de 48 mil millones de pesos. por último en relación al tipo de equipamiento siguiente lámina algunas imágenes de lo que corresponde las intervenciones que se realizaron aquí en el estado de Tamaulipas en el 2019 siguiente lámina y bueno la mayoría de las inversiones que se realizaron fue en materia de planteles educativos o conformación de infraestructura educativa en las tres ciudades sería cuánto licenciada Alejandra Frausto Guerrero secretaria de Cultura gracias secretario Adán un gusto gracias por la invitación señor presidente y estar aquí con el inicio de la transformación en este estado con el gobernador Américo Villarreal en el caso de cultura y bueno también conocer a su gabinete y encontrar amigas como ninfa en su gabinete en el tema de cultura antes se concentraba todo en la capital del país la mayor parte de los esfuerzos y se ha hecho un enorme esfuerzo para la descentralización los apoyos al teatro a la creación de cine festivales etcétera ahora tienen nuevos mecanismos transparentes y justos pero sí debo de señalar que nos importa coordinarnos ahora de manera mucho más cercana porque de los 758 beneficiarios en el sistema de nacional de creadores solamente tres provienen de Tamaulipas tenemos que fortalecer la difusión de todas las convocatorias en el último año tuvimos 70 beneficiarios a través de otras convocatorias como el festival emblemático de la huasteca la feira internacional del libro infantil y juvenil de Tamaulipas el festival la huesuda el concurso de polca tamaulipeca y el apoyo al museo casamata de historia regional estas convocatorias son son fuertes y podríamos tener mucho más apoyo en el estado de Tamaulipas con una coordinación cercana dentro de la infraestructura cultural que tenemos en el estado está una tienda de Fonart que ahora está Fonart en la Secretaría de Cultura en el Museo de Arte Contemporáneo cuatro zonas arqueológicas el Sabinito las Flores Balcón de Moctezuma y Tamaul las cuatro zonas abiertas tenemos 135 bibliotecas de la red nacional hemos fortalecido con cerca de 20 mil ejemplares estas bibliotecas y con el programa de internet para todos está reforzando también que las bibliotecas cuenten con internet esto los convierte en centros culturales comunitarios dentro del proyecto prioritario Chapultepec naturaleza y cultura no solamente los pinos que ahora es la residencia oficial del pueblo de México y que las culturas le han devuelto la dignidad a ese lugar ahí se hace una gran convocatoria para las culturas de todo el país en Chapultepec se está conformando el proyecto el bosque cultural más grande del mundo y es el punto de llegada y de partida de lo mejor de la cultura de México y del mundo Tamaulipas ha participado en original este año será del 17 al 20 de noviembre a través del arte textil han participado en el festival de la huasteca pero no han participado como estado le damos la bienvenida a un estado para que lleve lo mejor de su diversidad cultural en el caso de Tamaulipas tiene enorme riqueza en todos los temas y nos encantaría poder contar con ustedes Tamaulipas en los pinos por último quisiera comentar cultura comunitaria pues es el esfuerzo en donde se reconoce a la cultura como un eje de transformación de los lugares que más preocupan o de las heridas más profundas sociales en el país ahí donde se desató la violencia la cultura puede desatar la paz y prevenir las violencias trabajamos de la mano por supuesto del gabinete de seguridad en estos esfuerzos para construir la paz el programa cultura comunitaria se centra en los espacios que más nos necesitan aquí solamente estamos en 10 municipios de los 43 y nos interesaría poder trabajar de la mano para dar alternativas a niños niñas y jóvenes que todas las tardes dedican de 3 a 4 horas a alguna disciplina artística estamos en Gómez Farías en Matamoros en Nuevo Laredo en Reynosa en San Fernando Tampico y Ciudad Victoria son perdón siete municipios con diez semilleros creativos este movimiento y esta revolución pacífica que se hace a través de las niñas y los niños tienen un encuentro anual este año será el 24 de noviembre y participarán en este Tengo un Sueño 2022 54 niñas y niños de Tamaulipas en el Auditorio Nacional este es un esfuerzo que nos interesa crecer sobre todo no solamente estamos en los municipios sino en aquellas colonias que más que más lo necesitan así como pues es un eje de transformación la cultura y pues eso eso sería cuanto invitar a colaborar de manera mucho más cercana y le dejaré un video ya no ya no por respeto al tiempo pero para que lo tengan ustedes de este programa gracias el licenciado Miguel Turruco Marquez secretario de Turismo con su permiso señor presidente señor gobernador amigas y amigos colegas de gabinete el día 6 de septiembre tuvimos una reunión de trabajo en la Secretaría de Turismo con el señor gobernador y se llegaron a los siguientes acuerdos vamos a ingresar en la página Visit México varias fotografías en 360 grados para darle mayor movilidad e información turística en el observatorio turístico en materia de promoción también realizaremos un seminario con los tour operadores más importantes han sido ya invitados a la 47 edición del teanguis turístico a llevarse a cabo en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo a donde también Tamaulipas hará acto de presencia en la gira tocapuertas del 7 al 9 de diciembre estarán invitados ya que tenemos en Dallas, Texas una reunión con 40 tour operadores e inversionistas y debido a que Tamaulipas cuenta con un 55% de los habitantes en la frontera pues será muy fructífero también en mayo del 23 y en junio del 23 habrán dos grandes reuniones en Chicago y en Nueva York con 600 tour operadores que manejan turismo de alto poder adquisitivo son 750 mil turistas que trae este agente de viajes a donde habremos de invitar también a los titulares de turismo de este gobierno estatal para que nos acompañen participarán también desde luego en la feria de Madrid del 19 al 23 de enero ya que la próxima de Londres ya está por venir en materia de pueblos mágicos el estado cuenta con Mier y Tula hemos acordado en el programa que tenemos de rutas mágicas de color pintar el próximo año 140 fachadas en cada uno de los pueblos y también 11 mil metros cuadrados y también 20 murales en cada pueblo artístico acorde a los cronistas y a los historiadores también ingresarán nueva información en nuestra página de pueblos mágicos México desconocido y también están invitados a formar parte de la segunda edición del tianguis internacional de pueblos mágicos que llevaremos a cabo en Los Ángeles en el 2023 en la quinta edición también de pueblos mágicos en Hidalgo también harán acto de presencia se tuvo buen éxito en el reciente en Oaxaca también estamos hablando de los nuevos programas que lanzamos de barrios mágicos que tendrán el mismo impulso de los pueblos mágicos para que se ingrese uno de los barrios importantes de la capital de Ciudad Victoria en la siguiente gráfica podemos ver algunos de los cursos de diseño de productos que vamos a dar aquí en forma gratuita a todos los interesados desde luego a los funcionarios de turismo de naturaleza donde intervienen las asociaciones de turismo de aventura turismo accesible turismo de reuniones de salud de romance el observatorio turístico permanente también vamos a hacer uno sobre diseño de producto que es fundamental en la siguiente gráfica estamos hablando de que aquí en el estado se cuenta con 16 unidades en operación 16 patrullas se ha propuesto hacer el cambio de una a una por parte también de Secretaría de turismo por acuerdo del gobernador era el único estado donde no estaban rastreadas en nuestro sistema nuevo que se inició de sistema satelital para ver dónde están las unidades ya que aquí era el único estado que se llamaban ángeles azules ya se convierten en ángeles verdes y ya estarán en el sistema de rastreador del sistema de geosatelital y aquí también daremos el banderazo del operativo vacacional de Semana Santa 23 en donde se hará una gran caravana de los migrantes que vienen a nuestro país así que ya estará al servicio el 078 gratuito para atención mecánica inclusive información turística en la siguiente página en los cursos de capacitación y profesionalización tenemos los de cultura de calidad de servicio también habremos de refrendar credenciales a los guías de turistas formación de embajadores turísticos integración de producto turismo incluyente la plataforma NAFI capacita con 13 cursos perspectiva de género también estarán invitados los funcionarios a formar parte del gran curso regional de la organización mundial de turismo sobre una visión de gestión sostenible y también habremos de realizar una zoom una webinar con amadeus para los servicios de agentes de viajes líneas aéreas transportistas habrán también eventos conversando con los expertos en el siguiente gráfica podemos decir que contarán ya con todo el asesoramiento de nuestros expertos para la consolidación de la ruta biosfera de cielo que tiene un gran futuro sobre todo ecoturístico también en la siguiente gráfica podremos observar que tenemos más de 15 certificaciones de talla internacional y destacan todas las que se ven aquí a continuación pero el gobernador está muy interesado en que la bandera azul que se da por parte de los europeos con el jurado internacional en Dinamarca se pueda asesorar para incluir a la playa Miramar aquí hago la aclaración de que el jurado es internacional y México hoy en día ocupa el primer lugar en América Latina y el décimo a nivel mundial en certificación de playas a nivel internacional en la siguiente en materia de inversión hemos logrado realizar seminarios y lo vamos a hacer para el Estado estrategia de financiamiento para los MIPIMES turísticos en colaboración con la Banca de Desarrollo y Fonatur Nacional Financiera Bancomex Fonatur y Fira y así les daremos toda la información a todos los interesados que estén en este programa en materia de planeación e información turística asesorías técnicas de información haremos asesorías sobre la formulación y eventual evaluación del programa estatal de turismo en caso de que así lo requieran de la construcción de indicadores y de seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas en materia turística y seguiremos con la campaña de digitalización también en la siguiente gráfica en Punto México han sido invitados para que Tamaulipas esté el mes de diciembre que es el mejor mes del 23 para llevar a cabo una expo en Polanco gastronómica artesanal y de promoción turística donde atienden también turoperadores interesados a nivel nacional e internacional concluyo diciéndole que este año cerraremos con 46 mil 121 millones de dólares de captación de divisas 6.3 ya por arriba del 2019 y seguiremos trabajando como usted lo ha ordenado señor presidente para hacer del turismo una herramienta de reconciliación social interviene el doctor Américo Villarreal Anaya gobernador constitucional del estado de Tamaulipas muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí señor presidente es un honor para nosotros que nos esté acompañando muchas gracias a todos los secretarios de gabinete a nivel federal a mis compañeros del gabinete en el estado nos sentimos muy complacidos de estar aquí y créanme que ser humildemente el conducto en este momento de los tamaulipecos y extenderles un agradecimiento por todas las acciones y el pendiente que han tenido del bienestar de los tamaulipecos y las tamaulipecas y que nos dejan aquí evidencia y constancia de esto no sólo a partir del 2018 sino también en la proyección que se puede estar haciendo en lo que resta de esta administración y que se ha caracterizado por su humanismo por el respeto a sus derechos humanos y que en todas sus acciones ve como hay beneficio y oportunidad de un desarrollo social así es que estamos muy contentos y muy complacidos que estén hoy aquí con nosotros me quisiera iniciar si me lo permite presidente con un video que fuimos partícipes ahora en la reciente toma de protesta estamos iniciando nuestra tercera semana de gestión pero queremos compartirlo como la visión política que tenemos para nuestra entidad por favor la única forma en que podemos vivir es si crecemos juntos la única forma en que podemos crecer es si cambiamos juntos hoy las y los tamaulipecos decidieron sumar sus voluntades y movilizar sus conciencias y comenzar el camino de su transformación de un crecimiento como Estado con el anhelo de vivir en paz y trabajar haremos de Tamaulipas un mejor lugar para vivir hemos recorrido un largo camino pero hoy Tamaulipas se une al movimiento que une al país de tener un gobierno que los represente que les sirva de dejar atrás el legado de abusos y corrupción que hemos padecido el viento ya sopla a nuestro favor el ánimo social por la transformación se percibe por todas partes de nuestro Estado las y los tamaulipecos tenemos tanto que ofrecer tanto que dar tanto que hacer y hacerlo requiere el mutuo apoyo entre el pueblo y el gobierno fundaremos juntos una cultura participativa y democrática yo provengo de esta tierra prometo que la atenderé con la misma entrega y amor de quienes fueron ejemplo en mi hogar honraré la confianza que me depositó el pueblo para cerrar la brecha de injusticias que nos ha distanciado con nosotros llega un gobierno basado en la honestidad la rendición de cuentas la experiencia y el ánimo para volar más alto es tiempo que juntos desde nuestras posiciones y acciones y el ánimo y la justièce que no Gracias. Muchas gracias. Realmente estamos muy emocionados y muy entusiasmados con esta gran oportunidad que nos da la vida de estar al frente de esta honrosa responsabilidad de estar al frente del gobierno del Estado. Y pues me voy a permitir brevemente pasar algunas de las gráficas que ya varias de las cosas he visto que han sido atendidas, pero muy brevemente, señor presidente, pues ya lo comentaron, Tamaulipas, primer lugar en recaudación adanera, 56 de los 56 cruces fronterizos que tiene nuestro país, 18 se encuentran en Tamaulipas. Dos terceras partes de los ingresos de comercio exterior de las aduanas fronterizas se generan en Tamaulipas. Somos el lugar número tres en captación de flujo de invasión extranjera que ya se comentó y actualmente en operación se encuentran dos puertos de altura, Tampico y Altamira, y queremos tener el tercer puerto de altura en desarrollo como es Matamoros. También el decir que ya lo comentaron en cuanto a la generación de energía, somos el segundo lugar en generación de megawatts hora a nivel nacional y una importante fuente de empleo derivado de exportaciones y maquilas, lo que le da al Estado ser el cuarto lugar en afiliación al Seguro Social y al Infonavit. Somos uno de los estados con mayor formalidad en el empleo, con una tasa de 3.4 por ciento, 1.17 arriba de la media nacional. Porque es importante también Tamaulipas para México, se ha comentado, somos el primer lugar nacional en producción de sorgo, esto ha venido cambiando a lo largo de la historia de acuerdo a la disponibilidad de agua para los diferentes productos agrícolas. El segundo lugar nacional en producción citrícola, con un monto de más de tres mil 469 millones de pesos, pero tanto en estas circunstancias como en este dociavo lugar nacional del valor del producto agrícola y en estos grandes beneficios de recursos naturales agropecuarios que tenemos, seguimos siendo un productor primario, no tenemos una situación de transformación y eso es lo que queremos, darle un valor agregado a lo que nos brinda estas capacidades en el Estado. Así como usted lo menciona, en el caso citrícola, vendemos naranja y compramos jugo de naranja, y ya no queremos ser así. El diagnóstico de nuestra situación actual a estas dos semanas de haber iniciado, pues sabemos que tenemos una deuda pública histórica que asciende cercana a los 16 mil millones de pesos y que entre el 2016 y el 2022 se incrementó en un 43 por ciento esta deuda. Con la información que contamos a la fecha, que se está trabajando y recibiendo todavía las secretarías, se calcula un déficit de dos mil millones de pesos para tener el cierre del presente año. Se han detectado desvíos en los programas de origen estatal, sobre todo índice social, hacia la situación de las becas que otorgaba el Estado, los programas alimenticios. Se ha detectado también un deterioro y abandono de equipamiento y de infraestructura que demerita la capacidad de servicios en temas tan prioritarios como la seguridad pública y en salud, denostando principalmente la pérdida de movilidad en nuestros equipos de seguridad por falta de tenerlos en operación y tener prácticamente alrededor de un 40 por ciento del parque vehicular, nada más en situación de operación. Y en salud, pues nuestro sistema de infraestructura, como ya se comentó, y hemos tenido trabajo con varios de los secretarios y directores que aquí hoy están, y les agradezco mucho el haberme tenido la gentileza de recibir en el periodo antes de tomar la protesta, de estar trabajando en las situaciones del área de la salud, sobre todo con el Insabi y el IMSS-Bienestar. Una situación sumamente prioritaria y demandante es que no tenemos medicamentos ni insumos para la salud, y se ha calculado, que ya lo hemos platicado también con el Insabi, que para solventar esta situación son alrededor de 218 millones, como para dar certidumbre, mientras que terminamos y nos adherimos al programa de IMSS-Bienestar, en los próximos seis meses tener esa suficiencia presupuestal para poder abastecer de medicamentos al sistema estatal de salud. Todo esto, pues nos da estas carencias de fuentes de la medición de la pobreza, la de Conoval, en que nos pone que tenemos más de un millón cuatrocientos mil personas sin seguridad social, ya se comentó, seiscientos noventa mil sin acceso a los servicios de salud, quinientos cincuenta y un mil con población con rezago educativo, con un problema de población sin acceso a una alimentación nutritiva de cuatrocientos noventa y ocho mil personas, y de los servicios de una vivienda digna, doscientos ochenta y cinco mil personas y ciento noventa y siete mil, con una calidad de espacios adecuados en la vivienda. Ese es el reto, esa es la tarea. Este es como es Tamaulipas, somos tres millones y medio de mexicanos, los tamaulipecos, cuarenta y tres municipios y seis regiones, que cada una tiene su densidad poblacional y su vocación de actividades en que se puede estar buscando cómo privilegiar el desarrollo de nuestra entidad, con nueve municipios que son los más poblados y que exceden de más de cien mil habitantes, y lo demás en los cuarenta y tres de los restantes municipios donde se distribuye el resto de la población. En la economía, tenemos una población económicamente activa de un millón seiscientos mil, principalmente dedicada a actividades económicas terciarias, de servicios, el treinta y uno por ciento en la industria y cinco punto siete en la actividad primaria, contribuyendo con el tres punto uno del Producto Interno Bruto del país. Queremos, como lo mencionamos, volver a ser un referente positivo para la patria, que Tamaulipas contribuya en lo que le corresponde a la grandeza de nuestro país y el beneficio, bienestar y prosperidad de nuestra población. Hemos pensado en algunos proyectos que pueden ser de impacto nacional, que lo que se puede hacer en Tamaulipas también tenga un beneficio y una situación de alcance nacional. Entre ellos, en estos proyectos, hay uno que nos gusta plantearle, la planeación hídrica del Golfo Norte, conocido como el pligón, para tener acueductos. Ahora modernos, a veces pensamos que si somos capaces de hacer gaseoductos y oleoductos de miles de kilómetros con intereses comerciales, a lo mejor es tiempo de hacer acueductos para poder alimentar a nuestra población y darles el beneficio del agua y de la oportunidad de tener buenos sistemas de agua potable de nuestra población. Mencionamos ya una obra que usted ha estado muy pendiente, de la Agencia Nacional de Aduanas, por el gobierno federal en Nuevo Laredo, que sabemos que va caminando en el proceso de su planeación y ejecución. El que podamos seguir teniendo, y nos han comentado que ha habido reuniones de alto nivel para considerar el desarrollo del puente 4-5 en Nuevo Laredo. Y lo mismo, la planeación de la mejor forma de operar este puente internacional de Nuevo Laredo 3, donde diariamente se hace un intercambio comercial de más de 14 mil transportes que cruzan nuestra frontera día con día. La ampliación de la carretera Cuarto Carriles desde los límites del estado de Nuevo León a Ciudad Victoria, que hace falta terminar en ese tramo 80 kilómetros aproximadamente de carretera. El desarrollo del puerto de altura del norte de Matamoros. Pensamos, señor presidente, que así como Tamaulipas, Tamaulipas hoy es la principal frontera terrestre de México con Estados Unidos. Este desarrollo de los tres sistemas portiarios pueden hacer a Tamaulipas como la principal frontera marítima de México al comercio internacional. El que podamos desarrollar un recinto fiscal estratégico en Ciudad Victoria. Ciudad Victoria está en el punto, en el centro, tanto de la carretera de Monterrey a Altamira y que conecta también con Saltillo y Torreón, lo mismo que viene de toda la zona del Bajío y San Luis Potosí y llega a las dos fronteras de Reynosa o Matamoros. Y el centro principalmente y la comunicación de estas carreteras están en Ciudad Victoria y puede tener una acción logística el tener un recinto fiscal estratégico aquí que coordine carga y que coordine transporte a las áreas fronterizas y que daría vocación a esta ciudad capital que ha sido todo el tiempo burócrata y académica. Nada más vive del gobierno y vive de la actividad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su campus que tiene aquí en Ciudad Victoria principalmente y con una poca actividad agrícola de citricultura. Y esto le daría una nueva vocación y oportunidad de desarrollo de empleos y no depender únicamente de esta actividad. El desarrollo que se está dando ahorita en la autopista del Bajío, también con la intención de acercar el Bajío y San Luis Potosí a los puertos de Altamira y de Tampico y modernización de la aduana de Altamira que ya fue comentado y tener también la oportunidad de tener terminales de licuefacción para el comercio. Esos son los proyectos de gran situaciones en donde se desarrollan estos proyectos, van a ser beneficio para Tamaulipas, pero consideramos también una gran aportación para México. Y hay proyectos de impacto regional por las diferentes secciones que hemos podido ir planteando, ya se comentaron y nos han dado ya soluciones nuestros compañeros en el ámbito de la salud, como es en Nuevo Laredo la sustitución del Hospital General, que sería una situación muy prioritaria y muy importante. Está uno de ellos incluso en instalaciones que ya no cumplen con las especificaciones para esta función. En Reynosa, el que tengamos la oportunidad de tener ahí plantas de gas y también un gran recurso de gas, el poder desarrollar, y se comentó, una planta de fertilizantes y que eso volviera a nutrir nuestras tierras y tener una oportunidad de tener reservas de agua para poder volver a contribuir y desarrollar nuestros distritos de riego, que somos el tercer estado a nivel nacional con más superficie, con distritos de riego y que queremos volverlas a implementar para asegurar la seguridad alimenticia. Un proyecto de movilidad, de un desarrollo orientado al transporte en esta región tan prioritaria como es entre Marta Moros y Reynosa y los campos que se tienen ahí de maquiladora y de industria de transformación para la movilidad de la población a sus centros de trabajo y descongestionar estas áreas prioritarias que en las horas de alto tránsito, ya aunque no sucede como en la Ciudad de México, que podemos gastar hasta dos horas en los momentos de entrada y salida en los horarios de maquiladoras. En Matamoros hay una demanda sentida de que a pesar, como se escuchó, que tenemos capacidad de producción y de generación de energía eléctrica y hay más proyectos que están en puerta para poder generar más energía, hay veces que el problema es la conducción ya limitado, sobre todo en la zona de Matamoros, la expansión de empresas ya instaladas o de empresas que quieren instalarse ahí, pero que a pesar de que tenemos la generación, no tenemos la energía en la oportunidad de brindarla a la industria maquiladora. El término de la obra del hospital, que ya se comentó, del Hospital General de 120 Camas, que va avanzando, falta su equipamiento y algo de recurso humano, pero nos vamos a adherir a este gran proyecto de modificar la salud a través del IMSS-Bienestar. Estamos muy interesados en significarnos en el área de la salud y estoy seguro que esto va a tener un gran beneficio. San Fernando, la planta de alimentos balanceados, somos el primer productor de sorgo. Este año pasado las cosechas fueron alrededor de un millón 600 mil toneladas de sorgo y si aquí se procesan 50 toneladas, a lo mejor es mucho. Todo se mueve a otras entidades del país, pero aquí también producimos maíz amarillo, soya, frijol, caña de azúcar, semilla de algodón, que producen los alimentos balanceados para el sector pecuario. Y sería de gran utilidad poder tener aquí esta planta de alimentos balanceados. La sustitución del Hospital General de San Fernando, un hospital de 46 camas, que hemos estado platicando también con Petróleos Mexicanos, y muchas gracias por la perspectiva y el apoyo que se puede tener para que en suficiencia con los recursos de esta institución y asociado del INSABI, y el esfuerzo que debe hacer seguramente el Estado, podamos brindar este hospital y mejorarlo en San Fernando. Tenemos esta gran oportunidad natural de tener la Laguna Madre, pero necesitamos también gestionarla correctamente para que haga acuacultura y piscicultura. Y para eso es fundamental tener las barras abiertas, para que pueda entrar el intercambio de agua, oxigenación y las especies, para que puedan estarse produciendo. Y a veces no tenemos los procesos meteorológicos con la intensidad de que las rompa, pero sí necesitaríamos una draga para estar valorando y gestionando la capacidad de producción de este campo acuícola. En Ciudad Victoria, la segunda línea del acueducto para garantizar el desarrollo de nuestra ciudad y que nos dé suficiencia con la carretera que queremos de doble carril de Nuevo León a Ciudad Victoria, y lo mismo que el recinto fiscal estratégico. En Tula se ha visto posibilidad de un parque fotovoltaico como generación, con capacidad de generar hasta cinco mil megawatts, que se han sido evaluados de esa forma. En la zona conurbada, seguimos con la sustitución del Hospital General de Ciudad Madero, de 90 camas. De la misma forma, un proyecto de desarrollo orientado al transporte para favorizar la movilidad en esta zona conurbada, que también está muy deteriorada, esa capacidad de movilidad para poder llevar, con un gran impulso de trabajadores y desplazamiento al puerto de Altamira, desde Tampilla hasta… y de Ciudad Madero. En la rehabilitación integral del sistema lagunario, que depende de ella el agua potable de esta zona tan importante, y ya mencionaron también en la situación del gran proyecto que se tiene para rehabilitar el centro histórico de Tampico, en un proyecto de tres pasos, para tenerlo también como una fuente de desarrollo y oportunidades turísticas. En Sotolamarina, bueno, las unidades pesqueras y acuícolas, y en el Mante, la reactivación del ingenio de Mante, para volver a reactivar la capacidad de trabajo de esta zona tan importante. Estos son los… yo le platicaba que sentimos que tenemos dos Tamaulipas, un Tamaulipas de una alta capacidad, de una alta potencialidad, de una alta, importante de generación, de riqueza, y que con estos cruces fronterizos, con la generación de aduana, con la generación de maquila, puertos de altura, pero no ha traducido este gran Tamaulipas al beneficio social que debe tener su población, porque todavía tenemos un 70 por ciento de nuestra población que se encuentra con algún grado de progresa y vulnerabilidad. Y lo que queremos es que este gran Tamaulipas del que hemos hablado previamente, traduzca y jale al Tamaulipas que le falta ese desarrollo de oportunidad, de calidad de vida y de bienestar social, y que con estas acciones nos permita consolidar a Tamaulipas como un Estado garante de los derechos que eleven el nivel de vida de su pueblo, a través de un marco de cooperación y colaboración e inclusión, para que al término de esta administración podamos estar contentos de saber que contribuimos a disminuir el porcentaje de pobreza y vulnerabilidad. Con este razonamiento vamos a tener ejes de desarrollo que van a ser los programas sociales de esta administración en el Estado, primero los pobres, para atender a las gentes más necesitadas y fortalecer el apoyo que ya llega por los programas federales a quienes podamos ver que son realmente los más pobres de cada uno de los municipios y de cada uno de nuestros ejidos, que podamos nosotros seguir alentando, cumpliendo los sueños para alentar esta perspectiva de felicidad y buena oportunidad y calidad de vida y los lazos de bienestar, donde todas las instituciones del gobierno del Estado estarán atentos de valorar las circunstancias que sufren los tamaulipecos y tamaulipecas hacia el interior del hogar y ver, llegando a ese sitio tan sensible, cómo los podemos ayudar. Con ello buscamos mejorar la seguridad social, los servicios básicos, el rezago educativo, los servicios de salud, la economía familiar. Tuvimos ya la oportunidad de poder tener una reunión con los 43 alcaldes del Estado, nos juntamos a platicar, asistieron los 43 alcaldes y tuvimos una reunión muy productiva de trabajo. Y dentro de las áreas que ellos nos hacían mención, pues las ordenamos más o menos para poder atender este mapa, que son los puntos de mayor rezago y oportunidades que tiene nuestra población, donde se encuentran realmente las zonas prioritarias de atención. Es crear más fuentes de empleo y que éstas sean mejor remuneradas, con todo lo que platicamos previamente. Hacer de la seguridad una inversión que disminuya los indicadores de inseguridad y la percepción del miedo social. Asegurar el apoyo alimentario a las regiones de atención prioritaria. Asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud y la suficiencia de sus medicamentos. Favorecer el desarrollo de una vivienda digna, modificando el concepto de vivienda de interés social, por buscar cómo construir hogares tamaulipecos. Y atender el rezago educativo, de acuerdo a las condiciones locales, incorporando herramientas de innovación tecnológica. Por último, y por no querer extenderme, presentaría una de estas gráficas que cada uno de ustedes tiene en su lugar, en donde podemos estar desarrollando cada uno de los diferentes temas, que en su área de oportunidad y competencia me gustaría tener la opinión de ustedes y seguir teniendo esta oportunidad de trabajo. Estos proyectos que se llaman el Pligón, el Pligón Tamaulipeco, es una versión de ya planes que se tenían desde 1960, 70, y que se han ido adecuando paulatinamente. Creemos que es una gran oportunidad y que le daría una gran viabilidad y una gran potencia a Tamaulipas. Y tiene varias premisas que aquí expresamos y que están a consideración de la mesa de trabajo. Sabemos que el río Pánuco vierte al mar, sigue vertiendo al mar 283, 300 metros cúbicos por segundo de agua dulce al mar y que están sin asignar. La propuesta es que podamos destinar 30 metros cúbicos por segundo para llevar esta agua a la región fronteriza, a la presa Marte R. Gómez, teniendo como presa o vaso regulador esta gran presa, que es la séptima presa más grande a nivel nacional, que es la presa Vicente Guerrero, que está aquí en el centro del Estado. Eso nos volvería a permitir tener la irrigación de los distritos 025 y 026, e incorporar nuevamente a una producción agrícola eficiente de estas 77 mil hectáreas. En el 1991, cuando se daban y se completaban los ciclos de riego del maíz, se tenía en Tamaulipas una producción de maíz de cerca de un millón 400 mil toneladas. Ahora, como lo vimos también en una gráfica anterior, estamos alrededor de 400 mil toneladas, nos falta un millón de toneladas de maíz y es porque antes sí se completaban los riegos del ciclo agrícola y ahora se siembra de temporal o a veces se le da un riego de apoyo. Con la mitad de este flujo, podríamos estar teniendo esta situación y aumentar la producción agrícola y a su vez otorgaría seguridad hídrica a las ciudades de la frontera, desde Miguel Alemán hasta Matamoros, para sostener su capacidad industrial y su desarrollo humano. La otra mitad podría ser un planteamiento de cubrir la cuota anual que México debe cumplir en el Tratado Internacional de Aguas, que es de 430 mil millones de metros cúbicos. Esto le daría a los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León en algún momento el que podrían tener un mayor recurso hídrico al retener la cuota que deben aportar para el compromiso con Estados Unidos y Tamaulipas. Y asegura el compromiso del cumplimiento de Estados Unidos para otorgar agua del río Colorado a Baja California y Sonora. El gobierno de Tamaulipas se encuentra desarrollando la ingeniería básica, la cual está terminada en enero del 2023, y nuestra solicitud sería que queda a su consideración la valoración de esta ingeniería básica, la asignación de la concesión, si así se considera, de estos 30 metros cúbicos por segundo, la aprobación de ciertos terrenos federales y de la Conagua y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se ha buscado llevar siempre por derechos de vía, y solicitar el apoyo y su consideración para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Hacienda podamos tener, si así es conveniente, los apoyos y la negociación con el NADBank. Así están todos los demás proyectos, pero yo me limito a hacerlo hasta este momento, por obvio de tiempo, pero le agradezco mucho nuevamente esta gran oportunidad que nos da a los tamaulipecos y el entusiasmo de seguir participando con su gran gobierno humanista para seguir teniendo cada vez mejores oportunidades y calidad de vida para los mexicanos y los tamaulipecos. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en Tamaulipas, aquí en su capital, Ciudad Victoria, y aunque se alargó esta reunión, sin duda ha sido muy productivo el escuchar lo que las instituciones del gobierno federal están haciendo en Tamaulipas y seguirán haciendo en beneficio del pueblo. Y escuchar también el planteamiento del gobernador Américo Villarreal. Es muy alentador que además de ser el doctor Américo Villarreal un hombre íntegro, honesto, tenga también una visión clara sobre el desarrollo del estado de Tamaulipas. Esto va a ayudar mucho, desde luego lo principal es la honestidad. Creo que a Tamaulipas y al país le fue mal porque imperaba la corrupción. Si se acaba con ese mal, con esa peste, desde luego que se sale adelante. Eso no lo entendieron y lo aplicaron durante décadas los gobernantes en nuestro país. Ni siquiera se hablaba del grave problema, el principal problema de México, de la corrupción. Por eso, estamos muy contentos aquí en Tamaulipas, acompañando al doctor Américo. Antes que nada, también felicitar al pueblo de Tamaulipas, cuando ya era notoria, evidente, insoportable la decadencia, el pueblo de Tamaulipas dijo basta y optó por un cambio verdadero, enfrentando todas las adversidades, sobre todo el miedo que se auspició para que la gente no participara en la elección, en el proceso electoral. Porque, como todos sabemos, cuando la gente no participa, pues funciona el fraude electoral. Si vota poca gente, con las migajas que reparten, no les alcanza para obtener triunfos en lo electoral. Cuando la gente sale a votar, es más difícil que funcione el fraude. Y eso fue lo que vimos aquí, en Tamaulipas. Fue una actuación heroica del pueblo, que a pesar del ambiente de miedo, de violencia, la gente salió. De todos los estados donde hubo elección para gobernador, la mayor participación ciudadana se dio aquí, en Tamaulipas. La gente hizo colas, había filas para votar, para participar. Eso fue decisivo, fue determinante, la participación de los ciudadanos de Tamaulipas. Realmente fue un ejemplo. Y por lo mismo, por ese nivel de conciencia ciudadana que se manifestó en las elecciones, tenemos que actuar de manera consecuente, corresponderle al pueblo, no traicionar la confianza del pueblo en nosotros. y estoy seguro que con el gobernador Américo se va a llevar a la práctica el criterio que se resume en tres palabras, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Vamos a apoyar en todo. Lo hemos hecho aún en situaciones de dificultad, porque independientemente de las diferencias partidistas o políticas tenemos que atender a la gente, atender al pueblo. Y lo hemos hecho en circunstancias difíciles y pues yo creo que han quedado de manifiesto los resultados. Desde que llegamos al gobierno estamos atendiendo al pueblo de Tamaulipas. Vamos ahora desde luego a intensificar todas las acciones del gobierno federal. Son mejores las condiciones, hay condiciones inmejorables para sacar a Tamaulipas adelante, como aquí lo planteó el gobernador Américo Villarreal. Vamos a continuar con todos los programas de bienestar. No van a faltar los recursos para que continúen todos los programas de bienestar. La pensión a los adultos mayores, a todos los ancianos respetables de Tamaulipas van a continuar. Además, es importante que se sepa que ya la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes, pobres, y la pensión a las que nos han hecho. Entonces, el derecho a la salud ya se elevaron estos derechos a rango constitucional. Esté quien esté en el gobierno, tienen que financiarse estos programas y garantizarse estos derechos. Yo le digo a los tamaulipecos que se hace el compromiso de ir aumentando la pensión a los adultos mayores ya a partir de enero, 25 por ciento más, y en enero del 24 un incremento de otro tanto, 25 por ciento más. Cuando yo termine mi mandato del adulto mayor en Tamaulipas y en todo el país va a recibir el doble de lo que se empezó a entregar cuando inició nuestro gobierno. Es muy importante, celebro que se haya firmado ya el acuerdo para que en Tamaulipas sea universal el apoyo a personas con discapacidad, porque se atendía hasta los 29 años, pero de los 30 a los 64 no había apoyo para personas con discapacidad. Y ahora ya va a ser universal, porque de 30 a 64 años se va a tener también el derecho a la pensión. Esto porque va a aportar el gobierno del Estado, el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal, el 50 por ciento, y la federación va a aportar el otro 50 por ciento, de modo que ya todas las personas con discapacidad en Tamaulipas van a tener su apoyo. Va a ser un programa, repito, universal. Se habló del tema, pero no se dio a conocer que vamos a tener a mediados del año próximo 49 sucursales del Banco del Bienestar en Tamaulipas, y en estas 49 sucursales del Banco del Bienestar se van a dispersar el año próximo ya 15 mil millones de pesos para beneficio de 600 mil tamaulipecos, mujeres y hombres. Esto es muy importante, no va a haber ningún banco con más sucursales que el Banco del Bienestar aquí en Tamaulipas. También tomar en cuenta que vamos a garantizar que haya internet en todos los pueblos de Tamaulipas. Ya se está trabajando con ese propósito, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando, así como se electrificó el país en su momento, que ahora ya casi es el 100 por ciento en Tamaulipas de electrificación, así la Comisión Federal de Electricidad con sus trabajadores están ya levantando las antenas en Tamaulipas y en Tamaulipas y en todo el país para que se tenga internet gratuito, en escuelas, en centros de salud, en hospitales, en plazas públicas. Entonces, vamos a seguir impulsando el desarrollo del Estado, es muy importante, repito, el plan que tiene el doctor Américo Villarreal. Nosotros nos comprometemos a que se rehabiliten los puertos, nos comprometemos a eso, que se rehabilite el puerto de Tampico, de Altamira y que se llegue a un acuerdo con la Secretaría de Marina para la rehabilitación del puerto de Matamoros, nos comprometemos a eso, a que se invierta en los tres puertos. También se va a seguir apoyando la industria petrolera y todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica. No hemos dejado de invertir en la refinería de Madero. Cuando llegamos, esa refinería estaba parada, llevaba meses sin producir, sin procesar petróleo. Se echó a andar, se levantó, hemos invertido alrededor de ocho mil millones de pesos hasta ahora y vamos a invertir el año próximo dos mil millones más y lo mismo en el 24 y se va a seguir modernizando. También es importante que se sepa que se logró un acuerdo con una empresa, aquí se mencionó, de Estados Unidos, para una planta de liquefacción en Altamira. Esto va a ayudar mucho porque todas estas obras significan crear empleos. Vamos también a tener un amplio programa de rehabilitación y mejoramiento de las aduanas en Tamaulipas. Creo que es el Estado que va a recibir más apoyo en lo relacionado con aduanas. Solo la Secretaría de la Defensa va a manejar alrededor de 10 mil millones de pesos. Esto en lo que falta de este año y el año próximo, porque se van a rehabilitar todas las aduanas, lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y reiteramos el compromiso de que las oficinas centrales de aduanas van a estar en Nuevo Laredo. Es nuestro compromiso, se van a descentralizar y se va a crear todo un complejo en Nuevo Laredo para que estén ahí las oficinas y se dé también o se tenga también un centro de seguridad y de vigilancia. Pero esto va a ayudar mucho para el comercio, para el desarrollo fronterizo. Es importante recordar, porque a veces se olvida, de que hay un programa especial en toda la frontera, que hay un apoyo especial en impuestos en toda la zona fronteriza. A las empresas se les cobra la mitad de los impuestos. Aquí, en la zona fronteriza, es el 8 por ciento del IVA, el 20 por ciento del impuesto sobre la renta. En la zona fronteriza de Tamaulipas, la gasolina cuesta menos que en el resto del país, el diésel cuesta menos, pero considerablemente menos que lo que cuesta la gasolina en promedio en nuestro país, porque se da un trato especial. Y algo muy importante que surgió aquí en sentido histórico, un gobernador de Tamaulipas, después del gran zarpazo, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, declaró zona libre, la frontera, para reactivar el comercio, porque había penuria en el estado. Y luego tuvieron la suerte de que llegó un presidente tamaulipeco, Manuel González, y ya estableció por ley la zona libre, y se mantuvo con Porfirio Díaz, y se mantuvo durante la revolución, se quitó el estímulo a la frontera en el gobierno de Salinas, de Gortari, y nosotros decidimos regresar a ese plan de apoyo a la zona fronteriza, zona franca, zona libre, para incentivar la actividad productiva, el comercio. Y algo muy nuestro, porque lo otro lo copiamos de la historia, que pues siempre la historia ayuda a entender todos estos procesos, es la maestra de la vida, pero ya hace relativamente poco, hace cinco años en una gira me tocó en Reynosa entrevistar a unos trabajadores de una maquiladora, y me conmovió lo que me dijo una trabajadora, una mujer, que trabajaban 12 horas, tres, cuatro días, y un salario muy bajo, o sea, sí, muchas maquiladoras, pero pagando salarios muy bajos. Entonces, desde que llegamos al gobierno, decidimos que en la frontera, por las maquiladoras, el salario mínimo iba a ser del doble, y lo hemos cumplido. Aquí ha aumentado el salario en la frontera, 145 por ciento en términos reales en la zona fronteriza. En el resto del país, como se dijo, 62 por ciento en términos reales, que también es histórico, no aumentaba el salario mínimo en 40 años, cómo ha aumentado en estos cuatro años que íbamos en el gobierno, o cerca de cuatro años del gobierno. Pero en el caso de la frontera, el aumento ha sido extraordinario, decepcional. Y ya viene la nueva revisión del aumento al salario mínimo. Aquí estoy viendo a Luisa María, que ya me está buscando para ese propósito, y va a seguir aumentando el salario. Ustedes saben que no aumentaban el salario, entre otras cosas. Además que ya es muy tarde y no podemos tardar, digo, dilatarnos mucho. Pero no aumentaban el salario los tecnócratas corruptos, porque decían que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros aumentamos el salario y no hubo inflación. La inflación que estamos haciendo ahora es por la guerra de Rusia y Ucrania. Pero decían eso, como también un secretario de Hacienda del gobierno anterior decía que no afectaba que aumentaran el precio de las gasolinas, que no afectaban los gasolinazos, porque la mayoría de la gente no tenía carro. y que no afectaba. Otro secretario de Hacienda que fue candidato quiso convencer a la gente en un estadio y eran personas invitadas para apoyarlo. Pero cuando empezó a decir que se destinaban 900 mil millones de pesos al subsidio de la gasolina y que eso estaba mal, porque ese dinero se debía de utilizar para la educación y para la salud. Y bueno, todavía se escucha la rechifla. Sí, ese secretario, pero no es que fuese malo, no es una persona de mala fe, es una forma de pensar. Entonces, imagínense si le hubiese tocado a ese secretario de Hacienda estar en estos momentos en la presidencia, pues no hubiese decidido subsidiar la gasolina, como lo estamos haciendo nosotros, que nos está significando 300 mil millones de pesos. Sí, pero si no entregamos ese subsidio, no tendríamos una inflación de 8.7, sino de 14 por ciento. Y eso afecta mucho más que a nadie, a los pobres, a la gente con menos ingresos. Y aunque estemos aumentando el salario, los ingresos, si la inflación es alta, pues no se logra absolutamente nada. Pero bueno, en el caso de la frontera vamos a seguir apoyando para seguir manteniendo un trato especial. Y desde luego en Tamaulipas es fundamental, mañana vamos a hablar de eso temprano, la seguridad. Y siempre van a contar con todo nuestro apoyo, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, van a estar apoyando en Tamaulipas para garantizar la paz, la tranquilidad de la gente. Veía yo en las prioridades de los presidentes municipales lo de quitar el miedo y garantizar la seguridad. Nosotros tenemos también ese propósito y celebro y aplaudo que el doctor Américo no esté faltando, no ha fallado un día a las reuniones de la mañana del Gabinete de Seguridad. Eso es fundamental. Lo que nosotros hacemos de seis a siete de la mañana las reuniones del Gabinete se replican en los estados, pero no van todos los gobernadores, la mayoría asiste, pero otros mandan a los secretarios de gobierno, que son buenos, pero no es lo mismo que el gobernador. Esto se tiene que personalizar, porque es lo que más le importa a la gente en Tamaulipas y en el país, que haya seguridad, que haya paz, que haya tranquilidad. Por eso, felicidades por estar asistiendo a estas reuniones diarias. Y, pues, de nuevo, pues, un reconocimiento sincero a todo el pueblo de Tamaulipas y decirles que van a contar con nosotros siempre. Yo he venido a Tamaulipas, como he estado en todo el país, pero no venía tanto a Tamaulipas. Ahora sí voy a estar más seguido en Tamaulipas, porque me da mucho gusto, la verdad, que tengan un gobernador como el doctor Américo Villarreal. Y es un pueblo que lo merece, es un pueblo bueno, un pueblo trabajador y un pueblo con vocación democrática. Muchas gracias. Buenas noches. Respetuosamente, rogamos a los presentes ponernos de pie y de igual manera guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Tamaulipas, rogamos a los presentes y de igual manera que lo merece y de igual manera y de igual manera para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!